Hola Héctor, acá Raúl de Meoquén, Paranormal. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, calculo que ya a esta altura sabes quién soy. Héctor, lo sí, ya estoy preparado para escuchar tus historias panormales. Me llamo un día en Santi. Hola, buenas noches, mire, disculpen, no, que no quise salir al aire. Estaba durmiendo, yo estoy internado en realidad en el Ramo Mejía y me da como un medio cagazo contar la historia en vivo. Quedate tranquilo. Hola Héctor Rossi, soy Lido de Villarca, de Banco Muerte de 20 a 24. Así es muy bien, querida. Hola Héctor, buenas noches a todos. Y ahí mando un PDF de un libro que habla, se refiere a lo que están hablando. Muy bueno. A los que nos gusta todo esto de la reencarnación y lo espiritual, está muy bueno. Hola gente, no sean careta, apaguen la radio y prendan la tele. No, al revés, al revés. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Humberto de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Sí, Humberto. Yo no te voy a contar ninguna historia, simplemente decirte que está muy buena tu radio. No es niña. Yo conocí tu radio hace poco, programa de dama hace poco. Yo trabajo en una empresa de seguridad, acá en el edificio donde estoy. Estoy, el encargado, al cual yo lo saco a las nueve de la noche, me pregunta si me interesa los temas o el tema paranormal. ¡Paranormal! Yo sé que, bueno, ahí me comenta de tu programa, que él lo escucha y se llama Ángel, el encargado. Un beso, Ángel, es un fenómeno, Ángelito. Empecé a escuchar la radio, muy buena la radio, hace poquito que la estoy escuchando y es muy interesante. Yo ahora te hago una pregunta, Héctor. Bueno, vos crees en esos temas que tocan a la gente, porque yo escucho sus testimonios y la gente que vos sacas al aire. Sí, sí. Para mí es una historia más, ¿no? Es toda una historia. Y acá que sea verdad, no. Bueno, querido, hay que tomárselo así, amiguito. Que yo no, que la gente esa no me esté diciendo la verdad, ¿no? Bueno, bueno. Yo no creo en eso. Soy yo, ¿no? Que no creo. Debe ser porque nunca me pasó, pero, pero bueno. Bueno, gracias. Loco, un abrazo, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Está radio, está re bueno, alta. Santa radio. Está radio, loco. Aguante, loco. Bien, querido. Hola, está muy bueno el programa. Saludos. Saludos para todos ustedes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a la República Argentina. Oh, ¿cómo andan? Bienvenidos. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche de este miércoles 9 de marzo del 2022. Gracias, totales, por estar del otro lado. Arrancamos el ritual de todas las noches. El ritual de la noche pop, de la noche paranormal. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Juntos acá en el 101.5 para toda la República Argentina. Juntos aquí en pop, para todo el mundo en www.radiopop.fm. para vivir historias de terror reales, contadas en primera persona. Muchos que están volviendo a su casa. Muchos y muchas, obviamente, arriba del auto, arriba del taxi, en el remis. Caminando, saliste a trotar. Estás volviendo de la facu. Estás preparándote para ir a laburar. Muchos haciendo seguridad a esta hora de la noche que empieza en el turno. Bueno, loco, para todos, bienvenidos. Gracias por hacernos el aguante. ¿Dónde estás escuchándonos? ¿Cómo se vive el ritual de miércoles? Ya mismo abrimos el WhatsApp Paranormal. Acordate, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendate el WhatsApp Paranormal. Mándanos un mensajito. Reportate con un audio o reportate con un video. Héctor, te escucho desde dónde. 11-27-84-1073. ¿Querés hablar en vivo conmigo? ¿Querés contarme tu historia paranormal? Escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandalo al WhatsApp. 11-27-84-1073. La palabra VIVO, dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. O llámanos directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. En Twitter, numeral de 20-24 Pop Radio. Numeral de 20-24 Pop Radio. Todo el mundo a reportarse en Twitter. ¿Desde dónde nos están escuchando esta noche de miércoles? En numeral de 20-24 Pop Radio. Che, ¿todo listo? ¿Todo preparado? ¿Te van a llamar de IVOPE? Si te llaman de IVOPE, tenés que responder. Que de lunes a viernes de 20-24, vos escuchás Pop Radio 115. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, yo escucho la Pop 115. Pero memorizátelo, por favor. No te vas a olvidar. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, yo escucho la Pop 115, bueno. Clima Paranormal. Otra. Esta me gusta más. Bienvenidos. Bienvenidas. Mauro Campagnolo. En la puesta al aire. Romina Lamona Carvalho. En la locución. En la locución. En la locución. Iván Calo. Lautaro Villamor. En la producción. Rodrigo Blanco. En la edición. Alejandro Persia y Javier Fábregas. Coordinan Pop Radio 115. Yo soy Héctor Rossi. Yo soy Héctor Rossi. Yo soy tu padre. Eso no iba. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora hasta las 12 de la noche. Clima Paranormal. Para todo el mundo. Uno, dos. Ya vienen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormí. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Eso es. Noche paranormal. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. Hola, buenas noches Héctor. Soy Gastón de Paraná. Te voy a contar una historia que me pasó en Bariloche. Yo estaba viviendo en Bariloche. Hacía como cinco años. Vivíamos en una casa frente al lago, en un barrio cerrado. Y la casa estaba bien pegada al lago. Nuestra casa estaba sola, no había nada alrededor. Todo un campo, o sea, estaba desierto alrededor de nuestra casa. Una noche me voy a acostar a ver fútbol, como todos los domingos. En la pieza de mi hijo. Mi señora y mi hijo no veían fútbol, veían otras cosas, otros programas. Entonces yo me voy a la pieza del nene y me acuesto ahí a ver la tele. En ese momento me acuesto, apago todas las luces, qué sé yo, dejo la tele nomás prendida. Y había un pianito, un pianito de esos de nenes, que jugaban mis hijos. Y en ese momento, cuando yo estoy acostado relajado, empieza a sonar. El piano empieza a tocarse solo, a tocarse solo, a sonar. En ese momento yo me mandé una reputeada, porque me acordaba que me había dicho que cuando había un fantasma que había que putear, qué sé yo. Bueno, yo lo primero que me salió es putear y tenía el teléfono a mano. Así que tomé una imagen, que en la imagen se ve estilo una sombra. Una sombra. Bueno, en resumen, al otro día no dormí toda la noche. Al otro día me voy al trabajo. Llego al trabajo, comento la situación, lo que me había pasado. Y bueno, un compañero de laburo me cuenta que en esa casa, hace muchos años, llevaban chicos y se reunía mucha gente, porque había una virgen que adoraban ahí en esa casa, en ese lugar. Cuestión, resumen, un compañero me dice que llame a un cura conocido de él, qué sé yo, que él me pasaba el número, ahí nomás me pasa el número. Llamo al cura y el cura me dice, ya sé lo que te pasó, viste imágenes, me dice. ¿Y qué? Te contó mi compañero, le digo. No, 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 no habló conmigo, ya sé lo que está pasando, dice. En teoría, dice que en la época de cuaresma, se hacen presentes estos seres. Bueno, vino el cura, exorcizó la casa y bueno, no pasó más nada. Nosotros nos vinimos a vivir a Paraná. La noche de pop es paranormal. Y son historias verdaderas. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Juan de Rosario. Hola Juan, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mira, a mí me pasó, yo trabajaba en seguridad en una empresa de colectivos, de acá de Rosario, soy el que es Rosario. Sí. Y una noche, sábado, la mayoría de los empleados tenían franco, y bueno, me dijo a mi compañero, che, yo me voy a dormir allá a un playón. Bueno, me supo colectivo, yo vi esa noche, duermo. En el momento, me despierto, no me podía mover. No me podía mover, pero nada. Nada, era como que de desesperación, no podía mover, no podía abrir los ojos, no podía gritar, no podía hablar. De la desesperación, como que empecé a mover los brazos, y moví el brazo del codo para abajo, del codo hasta las manos. Sí, sí. Entonces, como que manoteaba, me manoteaba el pecho, como que viniendo a me sacar algo, que no me dejaba ver nada, y empecé a barruxear, la sangre de Cristo me encubre, la sangre de Cristo me encubre, y empecé a buxear así, hasta que me empezó a salir las palabras, y lo empecé a gritar. Ahora estaba solo, no había nadie. Y bueno, y me desperté. Fue un momento horrible. Bajé, bajé del colectivo tan asustadísimo, que no sabía lo que había pasado. Y después, bueno, escuché lo que te hago, que yo te escucho desde el 2014, me acordé de la parálisis de Sueño. Sí. Y yo me quedé, porque en esa parte, donde está Peayones, que es en zona sur de Rosario, en el tiempo militar, se mató mucha gente. Mataban a mucha gente de esa zona. Ah, mirá. Entonces, y bueno, se prenden los colectivos oros, se prenden las luces, estando vacíos. Así que, y una noche también, por la avenida, escuchaba chicas. Le gritaba, me pasaba gente, y miro así, no había nadie. Viste, otro día fue eso. No había nadie, y yo pensé, como voy al polio, che, no sé qué me pasó, me dice, pasaron las chicas, me dice mi compañero. Yo dije chicas, no había nadie. Sí, me dice, a esta hora pasa, dos de la mañana. Así que bueno, esta es mi historia. Gracias por compartirla, che. Gracias Héctor por escucharme, y bueno, yo te escuché del payaso Chalequito. Uh, mirá, sos de la primera hora. Así que esa historia con los payasos ahí, lo tengo ahí, viste. Qué barbado. Los payasos después de esa noche, me hizo pincisite pegata del cagazo. El cagazo, ¿no? Gracias por estar ahí, che. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Gracias, loco, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos y a todas. En este miércoles 9 de marzo, así empezamos. Para hablar en vivo y contarme tu historia, escribí ahora mismo la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, y envíala al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. En el mismo WhatsApp podés enviarme un audio. Queremos que nos mandes tu historia en un audio. Necesitamos audios, muchas historias en audio, porque a la gente le encantan los bloques de historias de audio. Así que si tienes una historia, grábala en un audio de WhatsApp, dos minutitos y medio, como mucho. Fijate eso, no te pases del tiempo, dos minutos y medio. Si la historia está buena, tres minutos, bancamos. 11 27 84 1073. Mándame tu audio relatando la historia. Si querés hablar en vivo también podés llamarme directamente. Llamas por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11 27 84 1073. Mándate de una al aire. 11 27 84 1073. Para los que usan Twitter, pueden usar y pueden escribir en el numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Estamos en vivo. Romina Carballo, bienvenida. Miércoles. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan por allá? Vamos a hablar de telequinesis en esta noche. Y tengo varias preguntas para ustedes. ¿Mito o realidad? Bueno, como siempre, los invito a participar, a conectarse con ustedes, con nosotros a través de las redes sociales. Nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. En el 11 27 84 1073. Con un montón de historias paranormales. Sensacionales, impresionantes, descriptivas. De terror. De espiritualidad. Nos gusta compartir diversas historias. Vieron que nos llegan desde todas las provincias, desde otras partes del mundo. Bueno, nos encanta que estén del otro lado. Y hoy hablamos de telequinesis y hablamos de poderes mentales. De aquellas cosas que nos superan. Viste que sí, esto no puede ser. Son muy misteriosos. Y para algunos son historias que han sido fomentadas por el cine o por la literatura. Y otros realmente creen en los poderes mentales. Hoy vamos a hablar de telequinesis. ¿Vito o realidad? Bueno, gracias, mona querida. Estás un poco mejor, ¿eh? ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Bueno, se cortó. ¿Qué dicen por el mensaje de WhatsApp? Hola, buenas noches, Héctor. Esta historia que te voy a contar ocurrió en el Chaco hace un par de años atrás. La historia se hizo conocida. Salía en los diarios y también salió en algunos portales de noticias de Chaco. Se trata sobre tres amigos que se meten al monte a cazar. Cazan un animalito que se llama Aguasuncho, que es algo así como el Bambi. Y la cosa es que para cazarlo tuvieron que darle como siete tiros. Bueno, lo cazan, se van al campamento, lo comen la mitad, la mitad la dejan colgada y afuera. Y todo normal, ¿viste? Bueno, se van a dormir y al otro día se levanta uno y sale afuera y se escucha un escopetazo. Salen los amigos a ver y se encuentran con la escena de que el tipo, el amigo de ellos, estaba muerto. Se había suicidado y lo que estaba colgado no era un Aguasuncho. Eran las partes de un niño, como una especie de transformación de hombre lobo o algo así, que ellos se habían comido. La radio está muy buena. Esta historia viene siempre. Una vez por semana alguien nos cuenta algo parecido, ¿se dieron cuenta? Puede ser una leyenda urbana, claramente. Pero puede ser algo real que mucha gente conoció y entonces lo repite. También me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, dice el texto. Estamos en la colonia de vacaciones. Soy la mamá de Ciro. Mi nena espera a las 20 para escuchar el programa y escucharte a vos, Héctor. Bueno, gracias. Cuando murió mi abuela, hace 10 años, ahora tengo 30, pasó una semana de fallecidas, yo estaba en el fondo, lavando, sola, completamente sola. Y escucho desde adentro de mi casa que gritan, Vicky, nena. Ella me decía así. Salí por el costado para ver en la vereda y no había nadie. Entré ahí tampoco. Sabía que se estaba despidiendo. Héctor, soy Enrique de Solano. Mi historia es sobre el hombre lobo. Yo tenía 6 años y mi papá es del Chaco. Me llevó a conocer el campo donde creció. Una noche mi papá sale con mi tío y yo me quedo con mi abuela durmiendo. La primera noche que me quedé con ella y mis tías, esa noche hacía mucho calor. Mi tío estaba durmiendo afuera en una carpita que tienen allá en el campo, donde se quedan afuera para cuidar la casa principal. Y en la noche es donde se escuchan ruidos en el techo. Justo donde estaba yo y donde estaba mi abuela. Querían romper el techo. En ese momento mi tío, que estaba afuera, empezó a los escopetazos. Tiró dos de una y al toque ya vino mi papá y mi otro tío con sus escopetas. Vieron bajar al hombre lobo saltando en el techo y saliendo para el campo. Lo corrieron a escopetazos hasta que se fue del lugar. Me dio escalofríos cuando esta historia me la contó mi abuela. Yo no la creía, pero es una historia real. Hola, sí. Mira, mi historia comienza... Yo tenía unos 16 y mi hermano unos 14. En casa siempre se escuchó ruido. Una vez jugando en la cocina con mi hermano, así, a las peleas, así, se escuchó desde la pieza de mi vieja. Estaba al final de un pasillo que, digamos, daban las piezas y al baño. En el pasillo, viste, y agarra y se escuchó la voz patente de mi vieja diciendo chicos, no peleen. Luego el ruido del placar, viste, pero mi vieja no estaba. Eso era lo más curioso, que mi vieja se había ido a comprar en el centro y no estaba mi vieja. Eso es lo que nos causó más curiosidad. Nosotros lo miramos porque los dos nos escuchamos, viste, y agarramos y nos fuimos para afuera, así, hasta que llegase mi vieja y después cuando llegó mi vieja le hemos contado lo que había pasado. Eso ya pasó como más de 12 años, pasó ya. Hoy tengo 32 y, bueno, esa es mi historia de fantasma. Tengo varias después de... Como vivíamos en un departamento, se escuchaba... Las vecinas de abajo se iba a quejar, se nos quejaba a nosotros que nosotros jugábamos a la bolilla, viste, y la verdad que jugábamos, pero en ese momento que se iban a quejar, lo más sorprendente es que no jugábamos a la bolilla. En real, no estábamos jugando a la bolilla. Le decimos, pero mira, no estábamos jugando a la bolilla. Y era el ruido que se escuchaba igual también de paso de una mujer que iba y volvía por el pasillo, viste, y yo me acostaba mucho dormir porque estudiaba a la mañana y me costaba dormir y escuchaba los ruidos esos y me recagaba de miedo mal. WhatsApp 11-2784-1073 ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, te habla Mario Justo Troncoso. Hola Mario, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo estás? Mirá, esto pasó en una casa que yo cuidaba, ¿no? Soy de seguridad. Todos mis compañeros decían que escuchaban ruido. Yo cuando me tocó ir ahí dije, voy a desmentir todo esto porque no era muy creyente de eso, ¿verdad? Y efectivamente una noche que me tocó estar de guardia, no pude dormir toda la noche. No pude, no sé, no podía ver las cámaras, no sé nada, de repente se nubló todo. Me fui para el fondo, vi la muerte. Vi la muerte en vida. ¿Cómo? Uy, se cortó. Che, me dio miedo. Vi la muerte, dijo. Raro, ¿no? Y justo se cortó, ahí lo vamos a reconectar. En este programa, noche de miércoles, hay un video que acabamos de subir al Instagram de la pop, arroba popradio115. Una entidad caminando alrededor de un cementerio. Es un video fuerte, para que lo veas ahora. Metete en arroba popradio115, el Instagram de la pop, arroba popradio115. Ahí está el video, miralo, dale un like. Dejá tu comentario, a ver qué te parece, en arroba popradio115. Aprovechen también el video para reportarse. Si se escopan un poco más, compartan ese video en sus historias de Instagram. Arroba popradio115, el video del fantasma en las puertas del cementerio. Arroba popradio115. Este es un adelanto de la historia central, estreno de esta noche. Esta es la historia real de Más Allá de la Tumba, en primera persona. La historia que deseo contar pasó a mediados de los años 90 en la provincia de Santa Fe. Durante aquellos años, con mi mamá vivíamos un infierno. Nuestro padre, un comisario de la policía, era un tipo sumamente violento. Constantes eran los arrebatos suyos cuando estaba borracho. Momentos en los cuales mi madre y yo éramos víctimas de golpes, empujones e insultos. Llegado a un punto no aguantábamos más. Pusimos una perimetral y nos fuimos a lo de mi abuela en Rosario. Pero ese que yo llamaba a mi padre era más peligroso de lo que pensábamos. Una noche entraron a la casa de mi abuela. Eran cuatro tipos con la cara cubierta. Nos ataron y nos reventaron a golpes. A mi pobre abuela casi la matan. No se robaron nada. Era obvio lo que estaba pasando. Esos matones fueron mandados por el maldito de mi padre. Antes de que mi madre pudiese hacer una denuncia, recibimos una llamada anónima. Fui yo quien atendió el teléfono cuando sonó. Escúcheme. Yo no le estoy amenazando. Tu padre anda en la pesada. Cosas que ustedes no van a querer saber. Les recomiendo que se vayan lo más lejos que puedan nomás. Si cae por cualquier cosa, van a caer algunos jueces también. Y se van a no querer denunciarlo. De Rosario nos fuimos con mi madre a Garay. Me acuerdo que alquilamos un monoambiente. Llegamos a la mañana temprano. Quisimos desayunar y nos dimos cuenta que en el apuro de salir corriendo, en vez de nuestra caja con todas las cosas para el desayuno, agarramos otra, que era de mi abuela, que estaba cargada con menta peperina. Mi madre quiso llorar, pero yo la hice reír diciendo, bueno, ma, vamos a hacer como la canción de Seru Girán nomás, tomándote de peperina. En Garay habremos estado bien unos cuatro meses, pero el malnacido de mi padre nos terminó encontrando. Una noche mientras dormíamos, sonó un golpazo en la puerta. Rápidamente fui a buscar a mi madre, la desperté. Pusimos la tranca en la puerta de su cuarto y movimos un ropero contra la puerta. El olor a cigarrillo que venía del otro lado nos hacía saber que era mi padre. Escuchamos como hacía mierda todo en la casa. Un par de veces golpeó nuestra puerta. Temimos que el tipo nos prendiera fuego, pero eso no pasó. El teléfono estaba en la sala, así que tampoco pudimos pedir ayuda. Luego de una hora dejamos de oír sonido alguno y salimos. Estaba todo tirado, pisoteado. Se veían huellas de barro. También desapareció la plata que teníamos y los documentos. Estábamos desesperados. Llamamos al dueño de la casa que alquilábamos para explicarle todo. El señor fue muy amable. Entendió toda la situación. Nos dijo que no había problemas con el pago. Luego hizo una llamada y al volver... Solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto de la historia tremenda. Estreno. ¡Dale, Héctor! ¡Me la dejaste picando! En un ratito la historia completa. Quédense con nosotros. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Habla Lucas de José C. Paz. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto me pasó hace un par de años cuando vivía en Tucumán, en el campo, en la casa de mi abuela. Me habían invitado a una fiesta y era de noche y el único medio de transporte que había era... Yo tenía una moto, me acuerdo. Y bueno, esa noche fui solo. Por lo general las fiestas en el campo duran hasta la mañana siguiente. O sea, duran toda la noche. Y bueno, yo fui solo pensando que me volvía al otro día con la luz del día. Y esa noche se puso feo el clima. Y terminó temprano, a la madrugada terminó la fiesta. Terminó antes de lo previsto. Y bueno, yo no me quise quedar en esa casa porque me invitaron a quedarme. Y yo dije que no, porque tenía la moto. Y como nunca me había pasado nada, nada extraño, nada paranormal, decidí volverme a mi casa a las 3 de la mañana más o menos. Cuando emprendo la vuelta, unas 3 cuadras más o menos antes de llegar a mi casa, te aclaro a todo esto, que las calles en el campo por lo general no tienen iluminación. Y encima lloviznaba. Bueno, 3 cuadras antes de llegar se me corta la cadena de la moto. Uy, Dios. Sí, y la única luz que tenía era la luz del teléfono. Con eso me alumbraba. Sí. Y lloviznaba. Y lo único que escuchaba era por el camino, era el canto de las lechuzas. O sea, el escenario era de película. Era re de terror. Sí. Y bueno, al comienzo traté de no perseguirme, no hacerme la cabeza. Y bueno, caminaba y me alumbraba con el teléfono. Y una cuadra más o menos, antes de llegar, empecé a sentir un olor extraño, como a leña quemada, olor a fuego, a fogata. Sí. Bueno, yo digo, alguien habrá estado haciendo fuego temprano, no sé, a la orilla del camino. Trataba de no hacerme la cabeza. Y justo antes de llegar a la casa de mi abuela, en la entrada, había un solo poste de luz. Justo antes de llegar a esa luz, escucho que me chistan. Ajá. Y yo me doy vuelta. Y veo una mujer, toda vestida de negro. ¡Epa! La cara no le pude ver por la oscuridad. Sí. Pero por la voz, la voz era, no era de este mundo, era una voz muy extraña. Dios mío, ¿y qué era eso? ¿Qué era ese espectro? No sé, para mí era una aparición de esas, de las que cuentan en el campo. Ajá. Y me dijo esto, te salvaste porque llegaste a la luz. ¡Uy, Dios! Y en eso yo, los perros de la casa de mi abuela, este, no se animaban, no se acercaban a la calle, sino que aullaban, lloraban. Ajá. Como que ellos presentían que no era algo normal. Claro, claro. Pero también lo vieron, la detectaron. Claro, exacto. Porque dice que los perros presienten las presencias paranormales. Qué locura, che, tu historia. Gracias, Lucas, por contarla. Bueno, no, gracias a ustedes, bueno, muy bueno el programa y, bueno, los escuchamos siempre. Contale a toda tu gente que estamos en vivo de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Pop Radio, ¿eh? Dale, listo, lo voy a hacer. Muy bueno el programa. Saludos. Qué locura, un abrazo. Cuéntenle ustedes también, ¿eh? Nos ayudan un montón. Si ponen la foto de estado de WhatsApp, agendate nuestro WhatsApp. De paso, mándanos un audio 11 27 84 1073. Una vez que nos tenés agendados, vas a la foto de nuestro perfil, amplía la foto, hace una fotito, una captura de pantalla de nuestra foto de perfil y esa foto ponela de estado en tu WhatsApp. Así todos tus seguidores, toda tu gente se da cuenta que ya estás escuchando Pop 115. También podés reenviar esa foto a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp pidiéndoles que ellos hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Descomprimimos con una canción. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 115. Bueno, te cuento. Yo me llamo Abel, vivo en Remedio Escalada. Antiguamente vivía en Loma de Zamora y trabajaba una curtiembre muy grande, en Loma de Zamora, se llamaba Sadesa. Se llama Sadesa, todavía la curtiembre está. Una curtiembre muy grande, muy grande, a nivel internacional. Y había un lugar donde a la noche solo trabajaba un solo operario. El resto de la curtiembre trabajaba normal, no de noche, pero en ese lugar trabajaba un solo operario. Que era el encargado de administrar los pales, los números de código de barra, con una pistola con código de barra, administrarlos, anotar los números, todo. Una vuelta, lo fui a visitar a este muchacho. Siempre estaba solo, ¿viste? Entonces lo fui a visitar para ver qué onda, el laburo en sí que era de él. Ya que trabajé muchos años ahí, nunca sabía que hacía el tipo solo ahí. Así que, bueno, me fui una noche y estábamos a las 3 de la mañana, calculo que fue después del horario del descanso. Y estábamos sentados fumando un cigarrillo, hablando, charlando un poco de la vida. Y estábamos charlando y se escuchó un cruzón. Había racks, no sé si saben lo que son los racks. Los racks son como esqueletos de fierro donde se amontaron los pales. Y desde ahí arriba vimos una persona, traje blanco, corbata roja, zapatos negros, rubio de pelo largo, bajando en forma de, en forma de una araña, como una araña, bajando boca abajo como una araña. Y nos miró, se nos carcajeó y, bueno, obviamente nos fuimos a la mierda ahí, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia. Si les interesa, se la puedo contar más. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosí. Hola Héctor, buenas noches. Saludos a la radio. La historia que quería contar es acerca de lo que me pasó a mí cuando estaba con mi hermana en la camioneta, viniendo desde La Plata a Florencio Varela. Estaba relatando la historia que contaron una vez, la del espantapájaro. Bueno, íbamos hablando, estaba comentando la historia y algunas otras más. Yo obviamente tenía el celular bloqueado con los auriculares puestos. Bueno, de repente, cuando estaba terminando de contar la historia del espantapájaro, se prende mi celular y se escucha la radio en altavoz. Esto es una historia real, muy verdadera. Me sucedió a mí, tan de testigo a mis viejos. Estaba mi hermana que le estaba contando la historia. Y no, la verdad que fue tremendo. La sensación realmente fue horrible, obviamente, que ahí dejé de contar porque es imposible que la radio se prenda cuando el celular está bloqueado. No hay manera. Y bueno, nada, quería comentar eso y saludos cordiales ahí a la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Gracias por estar ahí con nosotros. Para hablar en vivo, la palabra vivo al WhatsApp. Héctor, buenas noches. Quería contarte un hecho que me pasó. Mi papá falleció en agosto de 2021. Estuvo un mes internado entre que mejoraba y no... Una noche soñé que estábamos en una fiesta, como en un cumpleaños. Él estaba alegre, con una sonrisa de oreja a oreja. Me abrazó y se despidió. A la mañana siguiente me desperté y al rato me llega el llamado avisándome que mi papá había fallecido esa mañana. Él se vino a despedir de mí. Él era mecánico náutico. Todavía hay veces que siento su olor a tallar por unos segundos y luego se va. Hola, Pop. Hola, Héctor. Soy José de Avellaneda. Te cuento la historia de mi amigo, del primo de mi amigo. Pasó en 1987. El primo de mi amigo vivía en Tucumán, en el medio del campo. Hay una casa a 50 minutos de auto entre una y otra. Y gente poca y nada. Al primo de mi amigo le gustaba mucho la torta frita y el bizcochuelo. Era su debilidad con el mate. Era el paraíso para él. Una tarde oscura, lluviosa, ventosa y de mucho frío. Donde no se podía caminar por el barro que había. La única que quedaba era moverse en tractor. Ellos son dos primos. Estaban fuera de la casa. Decidieron entonces salir. Cuando salieron, en el medio del anochecer, uno de ellos se descompuso arriba del tractor. No conocían maniobras de RCP. Y terminó muriendo. Cuando lo velaron, en la misma casa, varios de los que estuvieron. Dijeron que lo veían merodeando en el medio del campo. Que incluso lo siguieron viendo arriba del tractor. Es como si su espíritu se hubiera quedado por lo menos un mes después de su muerte. La historia es real. ¿Vamos a Quito? ¿Vamos a Ecuador? En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Como cada lunes, como cada miércoles, como hoy. Y cada viernes, María José Roballo está en vivo con nosotros. Hola, Majo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿En temperatura? Contame un poquito. Por suerte, hoy día no ha llovido, pero está bastante frío. Igual como unos 10 grados. Ah, bueno, bueno. Bastante frío está Quito. Bueno. ¿Subiste algún contenido a las redes? Sí, sí, subí contenido. Chicos, como siempre, ya saben que hay contenido de presencias fantasmales, supuestamente en algunos lugares. Aunque te soy sincera, Héctor, con el paso de los días, creo que ahora yo empiezo a dudar más, porque la tecnología es tanta que me llama la atención que hayan tantos videos circulando. Pero bueno, en tal caso, digamos que los que son reales están súper bien hechos y nos dejan con bastante miedito. Así que, si quieren ver muchos de estos videos, están en arroba dama oscuridad en el Instagram. Y también pueden contactarse conmigo en arroba josefa roballo en Twitter. No se olviden de visitar, comentar y compartir siempre para que crezca nuestra comunidad. Bueno, arroba dama oscuridad en Instagram, arroba josefa roballo en Twitter. ¿Cómo se titula la historia de esta noche y cómo llegó a vos? Esta es una historia verdadera de contactismo. Es una historia que yo la descubrí, la encontré y realmente me llamó la atención. No solo por el contenido de lo que trae, sino por la naturalidad de la persona que le pasó esto, que le sucedió esto. De hecho, creo que es lo que más me llamó la atención. Es la historia de un contactado que se llama Pablo y que ahora, unos años más tarde, puede contar lo que realmente le pasó. Bueno, ¿cómo la titulas? Pablo el contactado. Suban el volumen. Pablo el contactado. En la noche de este miércoles 9 de marzo. En vivo te escuchamos, Majo. Muy bien. Esta historia se desarrolla más o menos por ahí, por los años 80, cuando Pablo, el protagonista, que ahora es un señor de más o menos unos 65 años, era ya un hombre, si bien no mayor en edad, pero ya era un señor grande. Estamos hablando de que tendría, no sé, unos 45 años. Y él comenta que siempre se iba a una finca por la mitad de la carretera y atravesaba un bosque. Un día, pasando por el bosque, en su auto se da cuenta que hay una luz que llega del cielo y que pasa como entre los árboles y se estaciona en la mitad del bosque. Él, sin dudarlo y sin pensarlo, decide parar y meterse a este bosque, pero se da cuenta que mientras él estaba como mirando qué es lo que pasaba, había una camioneta grande como una, no sé, Héctor, si tienen idea cuál es una Ford 150, una camioneta grande, como una camioneta grande azul que le seguía, como que se paraba a ver qué era lo que él miraba y por un momento lo rebasó. Él pensó que era algo normal. De hecho, decidió ir un poco más adelante en el camino, siguiendo como la estela que había visto, estacionarse y bajarse en medio del bosque. Y lo que le llamó la atención fue que cuando bajó al bosque, efectivamente vio una nave en forma de un plato, más o menos, y que le salía de la parte de la base como un trípode, como un tripié en donde se asentaba. Y de hecho, él nunca sintió miedo. Más bien tenía una idea de ver qué era lo que pasaba y por qué esta nave se había aparcado en ese lugar. Incluso comenta que llegó a pensar que tal vez la nave tuvo un desperfecto y que no había forma de arreglarla, y tuvo la intención de acercarse a preguntar qué había pasado a ver cómo podía ayudar. Lo extraño fue que mientras más se acercaba, sintió una voz que le decía que no se acerque, que es peligroso. Y él cuenta que alrededor de la nave había como una especie de campo magnético, que si bien no se puede ver a simple vista, es algo como un, no sé cómo explicarlo, como un destello, como un resplandor que uno sí se da cuenta que aunque no tiene colores, hace el aire diferente. Entonces, al escuchar esa voz que él pensaba que era de su propia cabeza, decidió agarrar una piedra y lanzarla a ver si efectivamente lo que él estaba viendo era real. Y resulta que la piedra como que rebotaba contra este campo magnético. Se quedó pensando ahí, también ya le empezó a dar un poco de miedo. Regresó cuando vio a una chica alta, como ya hemos hablado varias veces, alta, delgada, rubia, de ojos grandes, que caminaba hacia la nave. Pasó ese campo magnético, se abrió una compuerta desde esta nave, y le abrieron unas escaleras. Subió por esas escaleras, ingresó, él se fue como hacia la parte de atrás, y ahí comenta que esta nave cambió de forma en la parte de arriba y pudo ver unas ventanas donde vio a esta mujer y a un hombre. Y después de un momento la nave tomó vuelo y desapareció. Él no tuvo miedo, regresó donde había estacionado el auto, se dio cuenta que la camioneta azul estaba estacionada ahí también. Y de hecho estaba seguro que esa camioneta era de la chica que había subido a la nave. Se fue, se fue como medio confundido, se fue hasta su casa, y escuchó una voz en su interior que le decía que si no cuenta nada de lo que vio, se iban a volver a contactar. Tuvo como muchas ganas de contárselo a su mujer, a sus hijos, a su alrededor, pero conservó la calma, no lo contó y días más tarde en su oficina, su secretaria en ese tiempo le dice que le están haciendo una llamada. Cuando se acerca, era la chica de la nave, se identifica, le dice que es la chica de la nave, le dice el nombre y le dice que quieren verlo. Y es así como él empieza a contactarse con estas dos personas que él las describe exactamente como nosotros, solo que altos, blancos, con ojos claros, como tantas veces nos han descrito a los pleyadianos, y se reunían con él a contarle algunas cosas que decían que podían contarle, a revelarle otras cosas y sobre todo hacer ciertos encuentros, porque la idea es que también quieren conocer de nuestra cultura y le comentan que hace muchos años viven aquí. Fue así como él pasó un año con estas dos personas, encontrándose en distintos lugares, conversando y después del año se despidieron y no los volvió a ver más. Durante ese año lo que él comenta y cuenta es que sí le llevaron alguna vez en su nave por el espacio, pero él todavía lo sigue sintiendo como un sueño. Así que esta es una historia increíble de alguien que fue contactado, que nunca tuvo miedo, nunca le hicieron exámenes, nunca le pasó nada raro, simplemente él sabe que tiene sus amigos del espacio y que le confirmaron que efectivamente aquí entre nosotros hay muchas especies extraterrestres, no solamente una, y que muy pronto viviremos todos como una sola comunidad. María José Roballo está en vivo con nosotros en la noche de la pop. Si la quieren seguir en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Majo, nos vemos el viernes, ¿qué te parece? Hasta el viernes, Héctor, un abrazo, que tengan linda noche. Beso grande, chau, chau. Hoy estábamos enlazados con Quito, con Ecuador, esta noche de pop súper internacional. Si querés hablar en vivo conmigo, la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, mandala ya al WhatsApp 11 2784 1073. Hola gente, soy Maxi de Berazategui. Bueno, le voy a contar la historia que me pasó en ese momento. En un momento donde he tenido 13, 14 años más o menos. Bueno, un día lluvioso, un día lluvioso, vientos, una tormenta había. Mi hermano iba a la escuela, había una cuadra de casa, y yo estaba durmiendo y en el espaldar de mi cama estaba en la ventana. Una ventana y estaba el patio del vecino del fondo. Entonces se me da por abrir la cortina de la ventana, eso eran seis, seis y pico de la mañana. Y de repente cuando abro la cortina, veo una mujer de rulos, blanca, cutis todo blanco, no me voy a olvidar nunca, cutis blanco y la nariz bien puntiagudita. No llegué a verle los ojos, la boca, pero le vi los rulos y la nariz nomás. Y no pude hacer nada. Lo único que hice es agarré, me tapé otra cabeza, me puse a rezar. Puse a rezar y bueno, después como me desperté como a las once y pico, volví a mirar porque le dije a mis hermanos, a mi mamá le dije y no me creían ellos, no me creían. Entonces empezaron a mirar todo y no había nadie, no había nadie. Y me cargaban. Mi hermano me decía, ¿por qué no le grité? ¿Por qué no la putié? Le dije, que se vaya. Y fue algo terrible que no me había olvidado nunca. Y bueno, hay cosas que pasan y que se creen. Y bueno, a los que no les pasó no van a creer. Pero bueno, lamentablemente no puedo olvidarme de ese mal momento. Quiero mandarle un beso grande a Florencia de la B, que conduce Intrusos. Yo volví al programa la semana pasada y la verdad que no la conocía personalmente. La conocía obviamente de la tele, la conocía de haberme la cruzado alguna vez. Pero cada día que pasa me divierto más y le quiero agradecer públicamente lo generosa que es conmigo. Porque este ambiente no es fácil. Y la verdad, Florencia, si hay alguien que está escuchando la radio que la conoce a Florencia, le dicen... Nada, gracias. Gracias por tu generosidad y también por tus palabras, por tanta buena onda. Gracias, un beso grande. Héctor dice, soy... Bueno, pará. ¿En vivo quién habla? Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola. Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo te llamás? Hola. ¿Quién habla? Sí, buenas noches. Buenas noches, estás en el aire. Soy Héctor. ¿Cómo te llamás? María Cristina. María Cristina, ¿de dónde sos? Rosario. Bueno, ¿y tenés una historia para contarnos? Hoy no. Ah. Perdón. No sé por qué recibí la llamada. Una vez publiqué mi historia, pero no, hoy no. Ajá. ¿Pero la contaste ya al aire? Sí, la grabé en WhatsApp y la pasaron. Bueno, te mandamos un beso. Muchas gracias. Gracias. Beso grande. A veces puede ser que alguien ya envió la historia por audio y por eso luego no la quiere contar en vivo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo te habla. Rodolfo, bienvenido, te escucho. Y esto pasó hace más o menos, mi hija ahora tiene 22 años y cuando ella tenía aproximadamente entre dos años y dos años y medio... ¿Para que bajo la radio? Sí, baja la radio, por favor. ¡Baja la radio! Perdona. Y escúchame con el teléfono, los dos. Ahí está, quédate tranquila, por favor. Sí, adelante. Y vos sabés que mi hija, las tres dormían en una habitación. Y mi hija está del medio, que ya teníamos la tercera hija. Ella se despertaba a la madrugada y veía, porque tenía una puerta contigua a la cocina, y ella veía una persona toda de blanco que caminaba y se iba hasta la cama de mi hija, la mayor, que ella la crió mi abuela, la abuela de ella, ¿no? Y vos sabés que a la mañana cuando se despertaba, nos contaba que esa persona que ella veía le acariciaba la cabeza a mi hija, la mayor. Eso pasó muchas veces. Y un día estábamos en el fondo, en el jardín, y venía y nos contaba. Entonces le digo, se me ocurrió en ese momento, hija, ¿por qué no vas a modular? Y le dije, ¿qué ves? En esas fotos que hay ahí, se identificas a la persona que acaricia a tu hermana. Y ella nos contó que era la persona que ella vio estaba ahí. Y era la mamá de mi señora que ya había partido. ¡Qué bárbaro, che! No, me dejaste helado. La verdad que fue, y yo le enseñé a no tener miedo, y que si quería, que hable con ella, que le pregunte cualquier cosa. Y por suerte, nunca tuvo miedo. Y es el día de hoy, que es la segunda muchacha de 22 años. Pero nunca le volvimos a tocar el tema. Gracias, che, por compartirlo con nosotros. Me encanta, yo escucho todos los días tu radio. Y son bastante interesantes las pruebas que dan. Muchas gracias por compartirlo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias por ser todos tan confiados y tan buena onda de contarnos sus historias íntimas también al aire. Ya saben, para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ahí estamos en vivo, para hablar con nosotros. Che, ¿me recomiendan alguna canción para la playlist paranormal? ¿Qué canción hay que poner para descomprimir, para acompañar el clima? Mándamela por WhatsApp. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ya vuelvo. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy en la POP-101-5. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rosy en la POP-101-5. Cuando me tocaba estar de noche, sola sentís presencia, ves sombras, es la primera vez que lo digo. Porque te pueden tomar de loca, viste cómo es la gente. Sombras, es la primera vez que lo digo. Lo toman como chiste, algunas personas te dicen, tenéle miedo a los vivos, pero no es así. Una cochería muy famosa, de ahí de San Martín, abandoné el servicio y preferí venir caminando a la noche sola por la calle. Porque era algo, viste, que te ahogaba, no sé decir, te escuchás como crujir de huesos. Pero bueno, esa es mi historia. Lo cuento acá porque, bueno, no hay problema. Así que, bueno, te felicito, Héctor, todas las noches te escucho. Ya para mí no existe más la televisión. Chao, un beso para vos y para la chica, la locutora que es amorosa también. Todos. Un beso. Chao. La vida al aire, según Héctor Rosy. Una pop. Beso para la mona también. Hola, Héctor, te cuento algo que me pasó en el 2013. Estuve muy enferma, me agarró una infección en la pierna izquierda. Estuve muy grave, casi 40 días internada, pero una noche yo miraba el techo de la sala. Sentí abruptamente la presencia de mi mamá. La vi frente a mí, con ropa blanca, con la mano que me quería dar una pastilla. Yo, a partir de ese momento, empecé a mejorar. Te cuento que mi madre había muerto hacía muchísimos años. Héctor y a todos los paranormales, muy buenas noches. Soy Marcos de Monte Grande. Te mando mi historia. Hace 20 años, estando de novio con mi pareja actual, ella venía a casa a verme siempre al mediodía. Uno de esos días, no había nadie en casa. Entré a bañarme. Siento que golpean la puerta, ya que el portón que daba la vereda era de fácil abrir. Por el momento supuse que era ella. Me envolví en toallón, abrí la puerta y no había nadie. Creí que era mi imaginación. Entré nuevamente a terminar de bañarme. Cuando abro nuevamente el grifo de la ducha, suena la puerta de mi casa, pero esta vez más fuerte. Creí que era una de sus bromas de golpear y esconderse. Volví a ducharme. Sentí nuevamente golpes en la puerta, cada vez más fuerte. Seguramente volví a salir y no había nadie. ¿Son espíritus que quieren entrar a nuestra casa? Hola, buenas noches tras noches. Quería contar mi historia. Yo hace un tiempo ya no trabajo más. Trabajaba en una fábrica textil en la cual, bueno, siempre cuando nos tocaba trabajar de noche, y bueno, yo era encargado, estaba para cargo de supervisión y había depósitos en el fondo, la línea de producción al frente, y empecé a ver cómo es que personas pasaban como para el fondo, en el cual cuando iba miraba, era que no había nadie, pero, o sea, estaban los portones cerrados, con llave y todo eso, y fue, me pasó varias veces. Y bueno, después de un tiempo pregunté qué había pasado y todo eso, y la gente también me comentaba que a veces veía gente, veía personas que iban para el fondo. Y después me enteré que había sido un centro de detención, en la época de los militares, y que había muerto mucha gente, que tenía sótanos, de las cuales estaban todos clausurados, todo como una base de concreto. Y bueno, esa es mi historia. Y me acostumbré, me acostumbré a ver gente que vaya, que iba, que venía, pero bueno, ya voy a contar otra oportunidad, otras experiencias, se ve que eso ya es frecuente en mí. Héctor Rossi, en la POP 101.5. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Buenas noches. Mauro de Citibel. Hola Mauro, te escuchamos, escuchamos tu historia. Te descubrí, te descubrí solito, eh. No dejo de escucharte. Me hiciste que tu programa es totalmente adictivo, hermano. Terminas tu programa a las 12 y ya me estoy conectando a YouTube para escuchar programas tuyos viejos. Qué bueno, oíme, ¿cómo nos descubriste? Contame eso primero. Solo, haciendo, yo trabajo, manejo un remis en Citibel de noche y bueno, buscando programas, te encontré y ahora está clavado ahí de 20 a 0 todos los días. Qué bueno. Y cuando no te escucho, y los fines de semana, bueno, te escucho, busco programas tuyos viejos en YouTube y te escucho, te escucho toda la noche. Qué buena onda, vos sabés que te digo algo a vos y a la gente que no se escucha. Un amigo me pasó todos los programas de la anterior temporada de POP del año 2014, 2015, 2016. Los voy a empezar a subir a mi YouTube también, que es Héctor Locutor, así hacen este maratón retro. ¿Qué te parece? Genial, genial. Estaría buenísimo, así nos entretenemos. Excelente. Héctor, te cuento mi historia. Sí. Yo tengo 50 años. Cuando tenía 15, tenía una chica amiga, muy amiga, de la barra. Tenía una tía acá en La Plata que trabajaba en el hospital de Romero. Bueno, esa tía la vi una sola vez. Una noche, una madrugada, en un sueño, me despierto, en el mismo sueño, me enderezo en la cama. La ventana de mi habitación daba al garage donde nosotros teníamos los autos, teníamos como 4 o 5 autos. Y escucho cascos de caballos. Cascos de caballos, empiezan a pasar los caballos. Los caballos, mirá que pasaron años, Héctor, y me lo acuerdo como si fuera hoy porque es un sueño que de vez en cuando vuelve. Y no sé por qué, porque esta persona la vi una sola vez. Y pasó al revés que en la mayoría de los casos que te cuentan comúnmente. La cuestión es que veo, se empiezan a asomar la cabeza de los caballos con unas plumas muy largas, color negros. Y era una carroza fúnebre. En esta carroza fúnebre abierta, al descubierto, llena de flores, el cajón abierto, esta chica que se sienta. Esta chica tenía 30 años más o menos, nosotros tendríamos 15. Me saluda, me saluda muy alegremente y riéndose. Y la carroza pasó. El tema que bueno, me desperté, ya se había hecho de día. Esto era de día, el sueño no es que era de noche. Me levanté como cualquier fin de semana, porque era fin de semana, y arranqué para la casa de mi amiga. Cuando llego, un montón de gente, le digo, Rita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mi tía le atropelló un tipo borracho y la mató. Le digo yo, ¿cuándo fue esto? Recién, hace media hora. O sea, que ella se vino a despedir en el mismo momento, no sé por qué a mí, pero se vino a despedir en el mismo momento que la estaban atropellando. Qué barba. Increíble esa ley, increíble esa la historia, pero fue al revés. Ella se despidió antes de morir, porque sobrevivió un par de horas y falleció. Pero ella se estaba yendo, ¿no? Su espíritu. Se estaba yendo, su espíritu se estaba yendo y se vino a despedir. Pero no sé por qué conmigo, porque yo guardé silencio mucho tiempo y después de unos cuantos años le conté a la familia lo que había pasado. No lo podían creer, pero ella se despidió así. Bueno, esa es la historia, Héctor. Gracias, Che, por compartirla. Te mando un abrazo grande. Dale, me voy a seguir castigando con tus programas. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, cuídate, chau, chau. Chau. Estamos en vivo, la noche pop, especial paranormal. Y vos del otro lado, 11-27-84-1073. Son historias reales. Como les contaba, porque estoy trabajando. Paso al baño y cuando salgo del baño escucho ruidos debajo de la higuera. Ese era el patio de noche, totalmente oscuro. Pensé que eran los perros, como nosotros teníamos todo abierto. En realidad no había rejas, no había alambrados, el frente era todo abierto. En 45 metros de patio no pasaba nada. Llegaba otras épocas. Pensé que se había metido un perro. Entonces salgo a la punta de la galería, donde terminaba la casa, y le he escrito algo como fuera perro, lo yendo. Y para mi sorpresa, me gruñe, pero no me gruñeó un perro. Ni un perro, ni un gato. Me gruñeó un animal como si fuera un tira, un león. Fue un gruñido feroz. Dios. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Ah, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. ¿Me llamo Alejandro? Hola Alejandro, te escuchamos, loco. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia se va al año 2020, viste, en el cementerio de Chacarita. Fuimos con una amiga, faltaban días para la cuarentena, viste, para la cuarentena de marzo. Y fuimos a eso de las 3, 4 de la tarde antes de que cierre. Y como estaba lloviendo, eran días de tormenta, viste, no, estábamos toda una humedad terrible. La amiga me dice, bueno, vamos, no, porque no fuimos, no hicimos nada, viste, fuimos a caminar al cementerio. Y cuestión que están las, dice, el que conoce el cementerio está en la Cruz Mayor y hay fosas donde se meten a los cuerpos ahí de gente que a nadie reclama. Sí. Y siempre estábamos ahí, viste, me dice mi amiga, qué raro que las fosas del cementerio estén abiertas. Sí, le digo, qué raro. Son ocho fosas y están, tienen una tapa, viste, y está abierta. Sí, creo, muy raro. Cuestión que nos asomamos, viste, para ver lo que había ahí abajo. Y había un cajón blanco, un cajón, un ataúd, no me olvido más, un ataúd blanco era. Y me llamó la atención, viste, porque era un ataúd blanco que se ve que no estaba usado. Le digo a mi amiga, mirá, le digo, esto que el otro, y el ataúd se empezó a mover, se empezó a sacudir como si alguien estuviera ahí adentro. Y mi amiga me dice, no, me estás mintiendo, esto que el otro, viste, broma tuya, viste, porque a mí me encanta también esto, lo de ponerlo mal. No, no, le digo, mirá, se está moviendo en serio. Cuando ellos asuman, para ver hacia abajo del piso, de donde estábamos parados nosotros, empezaron a brotar cucarachas, viste. Y le dije, vámonos, porque acá hay algo que no, que no, que es algo serio, le dije, vámonos. Y el cajón se movía como si alguien estuviera vivo ahí adentro. Dios. Viste, no se podían, yo le dije a mi amiga, llamá al tipo este, al sepultuero, viste, para ver si de verdad. Y no había nadie en el cementerio. Cuestión que dimos unas vueltas más. Entonces, mi amiga me dice, che, Ale, siento que nos están siguiendo, me dice. ¿Quién? Le digo, no sé, siento como algo, un ambiente pesado, vámonos. Bueno, le digo, y nos fuimos, y bueno, yo esa noche soñé con ese cajón, viste, no me pude sacar la imagen de la cabeza. Pero mi amiga, en su casa, empezó a notar mucho olor a podrido. Y empezó a notar, ella empezó a ver sombras negras en su casa. Viste, sombras negras, como que alguien la seguía. Y me dijo ella que veía la silueta mía, mía, en su casa. Y como ella tenía un gato, dice que el gato le generaba rechazo. Cuestión que, bueno, no fuimos más al cementerio, al menos yo seguí yendo, viste, porque yo voy a caminar, a veces ahí, o a distraerme. Pero ella no volvió más, y bueno, esa era mi historia que te quiero contar. Y bueno, muy buena la radio, me encanta. Yo te sigo desde el año 2016. Bien, loco, bien. Contale ahora a todo el mundo que volvimos a pop. Sí, obvio, obvio, claro, por supuesto. Bueno, che, gracias. Un abrazo. A vos, un abrazo, a vos. Gracias, chau. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Si me quieren sugerir alguna canción para la playlist Paranormal, me la mandan por WhatsApp. Héctor, este tema tiene que sonar en la noche paranormal. Mándamelo al 11 27 84 10 73. Hasta la medianoche. ¿Escuchás a Héctor Rosy? En la noche paranormal. Y hoy hablamos de esta noticia que está en muchos portales del mundo. Este titular que ha sido noticia en medios radiales y televisivos también, ¿no? La historia de terror de un asesinato. Diario de un niño. Esta impactante historia de terror que te vamos a contar ronda también las redes sociales, diferentes portales web, como te contábamos, en donde directamente publicaron fecha a fecha el diario de este nene que tenía un amigo imaginario que terminó con su vida. Y también la de su familia. Nosotros en la noche paranormal te vamos a ir describiendo día a día lo que el nene relataba y describía en su diario. El amigo imaginario. Historia de terror de un asesinato insólito. Día 15 del 9. Hola. Me llamo Joaquín y tengo 12 años. Mis padres me dieron hoy como regalo de cumpleaños este diario personal, en el cual voy a escribir todos los acontecimientos que sucedan a lo largo de mi vida. Al otro día, día 16 del 9. Hoy fue un día sensacional. Me la pasé todo el tiempo con mi mejor amigo Tommy, jugando a diversos juegos de todo tipo. Día 17 del 9. Claramente hoy Tommy estuvo muy callado. Hasta diría que lo noté un tanto triste. Eso me pareció raro, ya que él es muy alegre, muy charlatán. Pero bueno, seguramente mañana se sentirá mejor. Día 18 del 9. Hoy Tommy se portó muy extraño. Comenzó a decir cosas aterradoras. Yo no escuché mucho por qué. Me tapé los oídos para no escuchar. Día 22 del 9. Hoy le dije a Tommy que ya no quería ser más su amigo. Él no se lo tomó muy bien. Y me respondió con una frase muy inquietante. Esto fue lo que dijo. Volveré. Y te arrepentirás de haberme dejado solo. Pero lo que más me aterró fue su voz. La cual se tornó más siniestra. Su mirada reflejaba el odio que sentía hacia mí. Después de decir eso, Tommy se esfumó del lugar. Día 23 del 9. Anoche tuve una pesadilla horrible. En la que Tommy aparecía asesinándonos de una manera indescriptible e inhumana. Sus ojos tenían un color rojo intenso. Lo cual me hace creer que estaba poseído por algún ente sobrenatural. Después de eso, acabo de escuchar un ruido afuera de mi casa. Creo que es un ruido. Cuando me asomé por la ventana a ver quién había provocado el sonido. Lo que vi me dejó helado. Estaba Tommy. Con los mismos ojos rojos que tenía en la pesadilla. Temo por lo que pueda pasarnos. Espero que nada malo nos suceda. Y eso fue lo último que Joaquín, este nene a quien le contaba todas sus andanzas, todas sus historias. Describía por última vez lo que veía. Veía ese supuesto amigo imaginario que lo miraba con unos ojos despiadados. Eso fue lo último que relata el diario. Esa fue la última vez que Joaquín escribió en sus hojas de este diario que había sido regalado por sus padres el día de su cumpleaños. Y qué pasó en esta historia, te estarás preguntando vos del otro lado, oyente de la noche paranormal. Tristemente se encontraron tres cuerpos. Uno de ellos fue identificado como Joaquín Flinker. El diario del nene fue la única prueba que los agentes encontraron, ya que hasta el momento en la actualidad no se ha encontrado responsable del crimen. Los hechos fueron clasificados como de los más raros y el caso se cerró tan solo dos años después del hallazgo de los cuerpos. El amigo invisible de Joaquín no era quien él creía que era. No venía a jugar, no venía con el bien, no venía a disfrutar de esta vida, sino todo lo contrario. No soportó que Joaquín lo dejara a un lado, lo dejara abandonado, tal y como relata en su diario. Sin dudas y ante tantas pruebas, estamos ante una historia paranormal. Espero que compartan conmigo y con Héctor su parecer acerca de este relato, contado en primera persona en el diario íntimo de Joaquín Flinker. Esta noche escuchás voces, aunque estés solo, estás en la noche paranormal, hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la POP-115. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la POP-115. Gracias por estar ahí con nosotros. Vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Gracias por estar con nosotros. Cuando murió mi abuela, dice esta historia. Y te la voy a contar. 11-27-84-1073. Vamos en vivo. Dice... Hola Héctor. Hola a todos. Soy Gabriel. Ahora estoy trabajando y los estoy escuchando. Quiero contarles algo que me pasó cuando yo tenía 8 años. Nos habíamos mudado a Curuzucuatea, Corrientes, por tema de trabajo de mi padre. Como todas las noches, estaba durmiendo en mi pieza. Al frente de la puerta de mi pieza estaba justo la puerta del baño. Que a la noche, para que pueda dormir, mis padres dejaban la luz encendida. Una noche me desperté por el ruido. No sé qué hora era. Pero escuchaba que algo caminaba desde el comedor hasta la puerta de mi pieza. Iba y venía como cuatro veces. Yo, del miedo que tenía, no podía moverme. Apenas podía respirar. Hasta podía ver la sombra que hacía cuando pasaba frente al baño. Ya que, como dije, la luz estaba encendida. Hasta que una vez entró a mi pieza. Sentí claramente como se sentó cerca de mis piernas. No podía moverme ni hablar. Quería llamar a mi mamá o gritar, lo que sea, y no podía. Hasta que en un momento, eso, lo que se sentó a mi lado, me empezó a acariciar la pierna. Recién en ese momento pude reaccionar y llamar a mi mamá. Cuando viene mi madre preocupada y dormida, le digo que había algo sentado al lado mío. Me dice que no, que no puede ser. Después de eso fui a dormir en la habitación de mi madre y al otro día fue un cura de una parroquia cercana. Hubo que bendecir toda la casa. Por suerte no volvieron a ocurrir estos eventos paranormales. Hola Héctor, quería contarle mi historia. Esto me pasó un día que fui a hacer unas sesiones de sanación de Reiki a una chica que es espiritista. Me contaba que después de hacer toda la sesión, ella me contaba que cuando me miraba, alrededor mío había un aura brillante que destilaba luz. Me contaba que también había muchos colores. Y bueno, yo bajo la camilla, bajo del departamento donde ellos vivían, voy a mi auto, guardo todo, subo. Cuando arranco, se me prende la radio sola del auto. La apago. En ese momento ya me sentí raro. Y cuando hago un par de cuadras más, se vuelve a prender la radio cosas que nunca me había pasado. Y ahí me di cuenta que había alguien conmigo. Yo no sé si el hecho de haber pasado Reiki y haber pasado, bueno, otro sistema de sanación que se llama Aravil, haya aumentado mi canal de luz y me hayan seguido por eso. Como ella vio mi aura así, de esa manera, que resplandecía luz, me habrán seguido y se iban en auto conmigo. Y en un momento le digo que se vaya, que este no era su lugar. Bueno, empecé a rezar y le pedí que vaya en paz y bueno, se fue. Y no me pasó más. Esa es una de las tantas historias que tengo para contar. Le mando un beso grande y gracias por la trasnoche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Sí. Habla Eric de acá de Salta Cabin. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Hace unos días. Hola, ¿qué tal? Sí, me enganché con el programa porque hace unos días... Ajá. ...y la verdad que también somos una compañía. Está bárbaro el programa. Y le pasó para compartir un poco, bueno, una experiencia que tuvo en este caso con un familiar, que es mi abuelo. Yo soy de Tucumán. Fui criado por mi abuelo y en su momento cuando decidí, bueno, formé mi familia porque mi pareja es de acá de Salta Capital. Me vine y bueno, y arranqué con mi historia. Y seis meses después que, bueno, que me separo de mi abuelo para venir a hacer mi vida a casa alta. Todo bien, por supuesto, con mi abuelo. Siempre los consejos de él, como todo abuelo. Y quiero lo mejor para su nieto. Fallece, fallece mi abuelo. Tengo que pegar la vuelta a Tucumán para ir a despedirlo, obviamente. Y bueno, me tocó en ese momento, al ser el nieto mayor y a ser la persona que los últimos años había compartido, porque vivíamos los dos solos en Tucumán, habíamos compartido muchas cosas con él. Me tocó hacer toda la parte, digamos, siempre de sostener a los familiares, en este caso a mi vieja, que es su hija, que era la misma por él también. Y bueno, en el momento cuando volvemos después de lo que fue el tema del cementerio, busco un momentito para poder desahogarme, ¿viste? Y me dirijo a su habitación. Siempre tenía la costumbre de, antes de irme a dormir, de ir a verlo, porque se acostaba relativamente temprano, de ir a verlo, si estaba bien, o a veces me entraba un rato en su habitación y siempre teníamos por ahí la costumbre de desecharlo un poquito, ¿no? Siempre fue muy agradable escuchar las cosas de mi abuelo, los consejos, igual la experiencia y las historias que tenía para compartir. Bueno, en ese momento, como te digo Héctor, yo busqué un momentito para poder desahogarme, imagínate, mi abuelo era más que un abuelo, era como un padre para mí. Me fui a su habitación, me sentí en su cama, y bueno, ahí me logré desahogar. En ese momento entra mi pareja, y obviamente tratando de darme ánimos, de que me pueda recuperar, de que recupere el aliento. Pero la verdad que estaba muy destrozado. Mi abuelo significaba muchísimo para mí, y lo sigue siendo, ¿no? En ese momento, su lamparita, que estaba en su mesita de luz, ahí al costadito, empezó a tritar, se empezó a prender y a apagar, se empezó a prender y a apagar. Y la pared quedaba a respaldar desde su cama, quedaba de machimbre, y empezó a hacer un ruido que era una cosa, como que alguien estaría golpeando al machimbre. Fue una sensación que en ese momento dejé de llorar, porque la verdad que estaba como sorprendido, una mezcla de sensaciones, ¿no? De estar sorprendido, de decir, mi abuelo, la presencia, mi abuelo está acá, no lo podía creer. Y entonces yo lo primero que hice fue mirar a mi pareja, porque a ver si ella estaba observando lo que yo estaba viendo, y me dice, tranquilízate, que él te está dando un aviso. Entonces, obviamente, yo le digo, pero viste lo que pasó con la lámpara, sentíte lo del machimbre. Y me dice, deja de llorar, y cuando dejé de llorar, se dejó de tritar la lámpara, y el machimbre que daba el respaldar de la cama dejó de, como que alguien estaría golpeando. Paró de beso, y bueno, ahí sentí una sensación también un poco de paz, ¿no? Era como un mensaje de mi abuelo, como que parece que no quería verme en ese momento, que me ponga, bueno, también era inevitable, pero también me llevó una cierta paz, de decir, mi abuelo estuvo ahí, lo tuve un momentito más, y bueno, la verdad que me llevó una tranquilidad. Esa fue mi experiencia, con lo más cercano que llegué a tener, y en este caso, que yo lo que más amaba era mi abuelo. Así que, gracias Héctor, por darme la posibilidad, por compartir mi historia. Gracias a vos por estar con nosotros. Éric, te mando un abrazo. Dale, dale, un abrazo Héctor. Y bueno, lo sigo escuchando, lo sigo escuchando acá de Salta la Linda. Gracias. Contale a toda tu gente, que estamos en la pop a la noche, de lunes a viernes. Sí, sí, lo voy a compartir, lo voy a compartir acá con mis amigos, y con mis amigos de Tucumán, también con mi gente, familiares. Excelente, excelente. Te felicito por el programa Héctor, yo trabajo de seguridad acá en Salta, estoy por las noches, así que siempre, yo llego a las 10 de la noche al trabajo, y lo primero que hago es, bueno, en tus últimos días que me enganché con ustedes, poné tu programa. La verdad que fantástico. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo Héctor. Chau, chau. ¿Saben ustedes que nos ayudan un montón compartiendo la foto del WhatsApp? Agenden el 11-27-84-1073. 3-11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Agendalo y contale a todo el mundo. Ya sabés, si te llegan a llamar de ibope, de cantar ibope, o te mandan la encuesta por mail, tenés que responder que sí, que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio 11-1-5. Hola Héctor, te estoy escuchando desde la provincia de Catamarca, al norte de Argentina, ¿sí? Para comentarte que está muy buena la radio, yo nací en Buenos Aires, en la capital federal, y ahora estoy viviendo acá. Bueno, contarte que pasan acá en mi casa, pasan cosas, porque en julio del año pasado murió mi viejo, y él era panadero, ¿viste? Se escuchan los ruidos de las latas, de la panadería. Una vez yo volvía de trabajar, porque yo trabajo en radio también, acá en Catamarca. Siento que me tocan el hombro y me dicen, ¿cómo estás, gordo? Pues imagínate en ese momento, se te eriza la piel y a mí me agarró el llanto. Me encerré en el baño, llamé a un amigo, y así varias veces me pasó de haberlo escuchado. Después, ya en alguna otra oportunidad, te voy a estar contando varias historias de acá de la provincia, historias autóctonas, historias que las viví en carne propia, así que bueno, espero que el material te guste y nosotros desde acá, haciéndote el aguante. Un abrazo para todos, felicidades, y nos vemos. Héctor Rossi, en la POP 101.5. Gracias, sea, Pizzería La Rinconada. Pizza, masa, madre en Palermo. En Instagram, arroba, Pizzería La Rinconada. Todo junto. Masas de fermentación lenta, pastas caseras, café especialidad. Están en Uriarte 1416, en el barrio de Palermo. Gracias, Pizzería La Rinconada. Che, y yo voy a, en este caso, dar el curso de locución online. Todavía queda lugar para anotarte. Es por Zoom. No hay ningún requisito que te deje afuera. Si te querés anotar en el curso de locución por Zoom, es los domingos de 7 de la tarde a 9 de la noche. Ya comenzamos el domingo pasado 6 de marzo, pero te podés sumar ya para este domingo. Mandame un WhatsApp a este número que te digo ahora. 11-7897-9611. 11-7897-9611. Es el WhatsApp del curso de locución. 11-7897-9611. No cuelgues, te estoy esperando a vos. Hola, Héctor. Buenas noches. Me llamaba para contarles mi historia. Yo vivo en Cañada de Gómez. Vivo al frente del cementerio, una cuadra, más o menos. Hay un campito, digamos, ¿no? Un campito está el cementerio. Y Isabel Lopa que pasaba en mi casa todas las noches, se escuchaba que venía una bicicleta andando, una bicicleta esa vieja, y tiraban la bicicleta contra la ventana de la pieza. Y bueno, una noche mi viejo fue a comprar, que el Kiojo quedaba a la vuelta, y cuando venía caminando, ve a la bicicleta que pasa ahí el pibe, ¿viste? Y cuando llega a mi casa, mi mamá le dice, mirá, ahí se tiraron la bicicleta. Y como mi papá era camionero, tenía el camión ahí afuera, y dice, este le va a hacer algo al camión, ¿viste? Y agarró y lo empezó a buscar el pibe. Lo empezó a buscar por todos lados, por el camión, atrás de los árboles, así. Y después de ese día no se escuchó más la bicicleta. Hasta el día de hoy no se escuchó nunca más. Bueno, esa es mi historia. Hola, buenas noches Héctor. Te quería contar que, bueno, yo tenía aproximadamente 13 años, estábamos junto con un grupo de amigos y nos pusimos a hacer un juego parecido a la Ouija, el juego de la copa. Éramos más o menos 10. Estábamos en una ciudad que se llama Zubipacha. Nada, empezamos como una broma jugando. Después de un rato, una de las chicas, que era la que encabezaba la sesión, empezó como a concentrarse cada vez más, y bueno, ahí nos pusimos un poco más serios. Hasta que de golpe, en un costado había una pared, y en esa pared vimos que a un serrucho colgado, porque estábamos haciéndolo dentro de un galpón, empezó a moverse cada vez más fuerte, frenéticamente, así que imagínate, salimos todos corriendo con un cagazo terrible. Después, bueno, hablamos con un cura que nos dijo que no juguemos más a eso, que podíamos bajar algún espíritu malo. Conclusión, la piba que encabezó todo eso quedó bastante mal, porque me acuerdo que tuvo muchos problemas psicológicos, terminó internada y nada, bueno. Eso es un poco mi historia. Saludos para todos, y en especial para Nancy, mi mujer. Un beso. De 20 a 24, Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Habla Sergio. Hola, Sergio. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, voy a contar nada. Una vez iba por Luján, a dos cuadras de la Basílica, tres cuadras de Basílica, íbamos caminando con mi novia de la mano, y vimos una sombra detrás, como una persona que quería pasar entre nosotros. Nos pareció medio extraño, porque tendría que pasar por el costado. Nos separamos de la mano, como para dejar pasar a esta persona, porque vimos una figura. Y nada, cuando nos separamos de la mano, vimos para atrás y esa persona no estaba. Y hasta la esquina no había ninguna persona detrás nuestra. Los dos asentamos con la mirada, como que había una persona por pasar, nos volvimos a dar la mano, pero sentimos como que había una especie de sombra que quería atravesar entre nosotros. Y eso fue bastante llamativo, aparte fue una cuadra transitada y de noche. Qué locura, pero ¿llegaron a ver algo o sintieron que había algo? Una sombra, una sombra, como que alguien está por detrás tuyo que quiere pasar, entonces vos le dejas el lugar. Y cuando vimos para atrás no había nadie. ¿Pero sintieron como si fuera algo negativo, digamos? La verdad que no sabemos, se dieron algunas coincidencias después, hablando, la basílica, algún familiar, buscando coincidencias, pero la verdad que lo bueno de esto es que éramos dos y los dos estábamos conscientes, porque por ahí si pasa uno, como que puede ser una imaginación o una, no sé, alucinación. No, esto fue totalmente consciente, por eso el motivo del llamado. Gracias por contarlo. Che, te mando un abrazo grande. Abrazos. Abrazo. Estamos en vivo. 11-27-84-1073, la noche pop paranormal en este super miércoles, 9 de marzo del 2022. Está el video colgado en Instagram, arroba popradio115, metete la entidad caminando en las puertas del cementerio. Arroba popradio115. También lo subí a mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Tengo la tilde azul. Seguime en Instagram, dame un like y escribime un mensaje privado o mandame un audio, contando también tu historia por Instagram. A mi Instagram, que es arroba Héctor Locutor Ok. Dale. Arroba Héctor Locutor Ok. Un segundo y ya estoy con vos. Estás escuchando a Héctor Rosi. Hasta la medianoche, acá en La Pop. Ciento uno cinco. Ciento uno cinco. Ciento uno cinco. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Buenas noches. Estoy escuchando la radio. Me encantan los testimonios que están contando y quiero contar uno que me pasó hace poco. Yo estaba preparando el mate en la cocina y del pasillo siento que alguien me miraba. Pensé que era mi padre, pero cuando me doy vuelta era un hombre alto, con pelo largo, blanco y también vestido así como una túnica de blanco. No sentí miedo y cuando me acerco a mirar bien por el pasillo, se va para atrás y ya no lo vi más. Después lo conté a una señora que voy a Reiki y me dijo que últimamente está observándonos a las personas, cómo vamos en nuestra evolución del camino personal y demás. Y bueno, como no sentí miedo, no era una presencia maligna ni nada y me quedé con eso, ¿no? Como con cierta paz quedó en el comedor, en la cocina comedora. Así que bueno, espero les sirva este testimonio y me encanta, me encanta la radio. Un abrazo fuerte para todos. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches, mi nombre es Gustavo de Montserrat. Le quería contar que una vez en Chacarrita yo saqué una foto en uno de los nichos de abajo, de la parte de abajo donde están todos los nichos. Y me apareció, cuando di vuelta, la cámara para ver la foto había una imagen arriba de mi cabeza, como colgando el techo y con una cara como tipo quemada, la mitad quemada. Y nada, me sorprendió y bueno, en ese momento empecé a sacar otras fotos más allá de los nichos y es como que en un corte en uno de los nichos se cayó, se dio vuelta una de esas cruces que tiene, se dio como medio vuelta y bueno, ahí me fui. Nunca más volví ni a visitar a mi familia, no porque quedé mal, pero no, me asustó un poco. Y la foto no la quise publicar porque tenía muchas pesadillas de noche y bueno, la tuve que borrar hasta ahora que me sigue más o menos metiéndose en los sueños. Esa es mi historia y bueno, yo estoy acá, los escucho de Ramos Mejía, Hospital de Ramos Mejía y le doy un abrazo a todos los muchachos de la sala. Estamos escuchando tu radio y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Chau y muchas gracias. Bueno, Héctor, es muy largo lo que te tengo que contar y no me alcanzan los dos minutos. Bueno, vuelvo a repetir. Me agarran escalofríos de la nada. Estoy sentada también cuando me vengo a acostarse. Me agarran ese escalofríos a la mitad del cuerpo. Mi hijo me cuenta que siente ruido en mi casa. Yo siempre trato de dejar todo ordenado, todo limpio. No me gusta al otro día levantarme y tener la casa un desastre. Tengo un nietito que cuando mira para el patio llora o a veces se ríe. Mi hijo vio a un hombre de negro, a una nena de blanco. Y bueno, te lo hice corta, Héctor. Perdón, perdón, perdón. Quisiera que me pasen los temas que están en tu programa, que lo canta Capanga. Ahí cantamos por todos lados. Si me lo pudiera pasar, te lo agradecería porque yo lo busqué en YouTube y no lo encontré. Bueno, Héctor, ahora te lo hice corta. Y tengo más cosas para contarte. Bueno, espero que escuche mi audio. Soy de Loma Hermosa y mi nombre es Viviana. Una más. Hola, buenas noches. Voy a contar. Bueno, no sé si esperé, si una anécdota. Íbamos caminando con mi novia en Luján, a cuatro cuadras de la Basílica más o menos. Una noche que había gente, movimiento. Y nada, íbamos de la mano y vemos una sombra atrás. Como que alguien iba a pasar, pero que quería pasar entre medio nuestro por detrás. Automáticamente nos separamos la mano, como para dejar pasar a esta persona. Miramos así en medio y cuando vimos para atrás no era nadie. Nos sorprendimos, mirándonos, como diciendo, vos viste lo mismo que yo. Ella me asienta así con un gesto de la cara. Y había una sombra, como que quería pasar una persona, una sombra por detrás nuestro. La dejamos pasar, pero cuando separamos la mano, caminando de la mano, nada, no había nada. No había ninguna persona. Bueno, eso nos pareció bastante loco y quedamos casi toda la noche reflexionando sobre esa situación. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Micael y bueno, mi historia es, yo sueño una vez con mi abuelo después de siete meses de su muerte. Y bueno, nada, en el sueño él me dice que quería que le ponga un pasacalle. Y la cual yo le digo que no, que le iba a regalar un Flores o le llevaba cerveza o vino en el cementerio, como él quisiera. Pero menos un pasacalle en la casa de mi abuela. La cuestión es que siento que me tiran cinco veces de la pierna y cuando me levanto lo tenía parado, patente, de vestido blanco, unejado en la punta de mi cama. No le di el pasacalle, pero bueno, le llevé un ramo de flores grandísima. Muchas gracias, la red está muy buena. Gracias. 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 Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola, actor. Buenas noches a vos y todo el equipo. Muy, muy bueno el programa, te escucho siempre. Mi historia es cortita. Yo alquilo una casa, vivo en Quilmes, soy Eduardo de Quilmes. Alquilo una casa y está llena de cosas paranormales. No sé qué hacer. Una vez sentí como que me tiraban con un pulverón. ¿Viste su zanahora para rociar alcohol? Bueno, pero no existía la pandemia. Y yo estaba solo en el comedor, iba camino al baño y siento tss, tss, ¿no? Como el pulverón, el rociador y me moja la espalda. Me doy vuelta y le digo a mi señora, ¿qué pasó? Y ella estaba en la cocina con mi hija. Imposible, imposible que ella llegue hasta donde estaba yo. Había más de cinco metros de distancia. Y después se sienten ruidos con las ollas. Una vez se prendió solo el microondas. Infinidad de cosas pasan. Infinidad de cosas, ¿verdad? Y no sé qué hacer con esa casa. Si irme o llevar un cura. ¿Qué me aconsejas? Hashtag de 20-24. Pop Radio. Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Hernán, de Entre Ríos. Trabajo en un bar corenero acá en Buenos Aires. Te cuento lo que me pasó hace más o menos 20 años. Yo tenía un amigo, que éramos amigos de la infancia. Yo empecé a navegar a los 18 años. Era uno de los primeros años que navegaba. Cuando me voy y vuelvo, me entero que tenía leucemia. Lo vi una vez en un acto. Había perdido el pelo, estaba muy flaco. Sentí mucho remordimiento de... O sea, lo saludé. Me dio cosas. Ponerme a hablar con él. O sea, cosas más que nada de pendejo, ¿viste? Cierta vez me voy a navegar de vuelta. En ese tiempo yo estaba en los barcos pesqueros. Me voy y vuelvo a los seis meses. Y una noche salgo. Allá en mi pueblo había un lugar que se llamaba... Que era un pool y era tipo un boliche. Y salgo del lugar y en la esquina lo encuentro. O sea, estuvimos hablando. Me dieron la mano. Me dio un beso. Todo. A los dos o tres días me voy con mi hermano de vuelta a Mar del Plata, la verdad. Y cuando íbamos por Buenos Aires, pasamos a visitar a un amigo. Y a mí me contó que hacía como un mes que había fallecido. Y yo, la verdad, que quedé muy sorprendido si yo había estado con él. Y yo, no puede ser si yo estuve con él antes de venir. Y que no, y que no. Y mi mamá no me había querido contar nada. Y mi hermano tampoco. O sea, me contó ahí ya cuando... O sea, algo rey loco que me pasó. Después, otro día te cuento un par de cosas más que un abrazo. Hay más historias. Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Javier. Le quería contar una historia, ¿no? Me pasó con una amiga. Una amiga que tenía. No nos veíamos mucho, pero estábamos mucho en contacto por teléfono. Y mucho mensaje que viene. La cosa es que una vez fue a Brasil. Y en la vuelta, no sé si fue por el viaje, por esto o por aquello. La cosa es que le dio meningitis. Le dio meningitis y quedó internada en un hospital. No sabría decirte, no me acuerdo en este momento cuál era. La cosa es que cuando la llamaba, por ahí la llamaba a la noche. Porque, bueno, no tenía gente que la vaya a acompañar. Que la pueda cuidar. Y entonces, hubo veces que me decía. Ay, esta mina que no se calla. Que se yo, que el otro, la que está en el pasillo. Y la tenía con la mina que no se calla. Y por ahí de repente le dije, Sandra, ¿te das cuenta que me parece como que estás hablando? ¿Tenés algo en la boca o qué? Me dice, estás hablando medio raro. Sí, no, no sé qué me pasa. Y decía, encima hace un rato me levanto, me despierto. Y estaba un nene al lado mío. Comiendo un sanguchito. Lo saqué cajando, dice. Lo saqué y dice que no podía estar acá. Y la otra en el pasillo que no se calla. Y yo, dice, ella estaba hablando. En ese momento estaba hablando fuerte. Y vi una enfermera y le dijo, bajá el tono más, bajá el tono. Está bien, habla todo lo que quieras. Pero bajá el tono que hay gente que quiere dormir. Y le dijo a ella, ¿por qué no callas a la otra que está en el pasillo? Que no para de hablar, qué sé yo. Y esto es un quilombo. El nene dice que anda dando vueltas. Y dijo, mami, este es un pasillo. Es un área restringida. En este lugar no entra nadie. Está prácticamente esta habitación para vos sola. Y la gente que está cada una en su cama. Y de ahí no sale. Y bueno, la cosa que después de un par de días estuvo, ya empeoró mucho por el dolor de cabeza que tenía. Y bueno, falleció. Esa es la historia. Mi nombre es Javier. Trabajo en seguridad. Una más, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches paranormales. El programa Una Maza. La verdad, bárbaro. Te cuento así rapidito. Yo soy Gustavo acá de San Miguel. En el taxi. Ayer a la noche pasé por el cementerio de San Miguel. Dejo un pasajero. Cuando pego la vuelta, paso por la avenida, por el frente del cementerio. Hago una cuadra. Y cuando miro el retro del espejo retrovisor, porque al fondo venía un colectivo. Veo una mujer sentada en el asiento de atrás. Hermano, me pegué el cagazo de mi vida. Abrí el coche, salí. Había un muchacho esperando el bondi. Me violó. Mirá, yo soy negro, pero quedé blanco. Blanco como un papel, loco. Nunca me pasó en la vida. No fue un espejismo. No fue nada raro, loco. Yo no tomo alcohol. Tampoco consumo ninguna clase de sustancias. Una persona bien plantada. Pero, loco, no sé. No sé. Te cuento y se me pone la piel de gallina. Tiene explicación, no sé. Espero que no me pase otra vez. Voz en el aire. Voz sos protagonista. Buenas noches. Soy Gustavo de Santa Fe. Trabajo acá en Buenos Aires. En una empresa muy conocida. Andamos entre dos en el camión. Íbamos pasando San Luis. Desde San Juan hacia San Luis. Que es como un desierto. No hay nada por ahí. Y siento... Mi compañero toma unos matis y se acuesta a dormir. A la obra, por ahí, siento ruido en el camión. Entonces, agarro, paro en la banquina, agarro la linterna, dejo la puerta abierta y me voy a dar vuelta en el camión a ver que el ruido es. Es decir, un agobo malo. No vi nada. Me vuelvo del camión. Me quiero subir al camión y me tiran de atrás. Yo digo, bueno. Digo, ¿qué haces, loco? Digo, habrá sido mi compañero. Cuando yo me bajé, él se bajó. Para hacerme una broma. Sigo subiendo en el camión. Cuando llego a la parte del volante, miro así y mi compañero estaba durmiendo. Hasta el día de hoy, se lo cuento a los amigos así y hasta el día de hoy no me cree nadie eso. Pero yo me llevé un susto muy grande. Muy, muy grande. Lo cuento y no me lo creen. Pero es creer o reventar. Tú ven a la radio. Deme una más. Hola Héctor, soy Emilio. Le quería contar mi historia. Volviendo de trabajar como a las 12 de la noche, en la época de la pandemia, llegando a mi casa, veo hacia la frente así y veo que un chancho caminando en dos patas te está abriendo la puerta al vecino. Fue algo muy loco. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Y hoy te prometí que vamos a hablar de telequinesis. De estos poderes mentales misteriosos. ¿Mito o realidad? ¿Vos qué pensás? ¿De qué lado estás? Decía un programa, viste, hace mucho tiempo. Bueno, yo también te lo pregunto hoy. Uno de los poderes mentales más conocidos es la telequinesis. Que es la habilidad de mover objetos con la mente. Sin embargo, el probar que realmente existe algo así es muy complejo. Vamos a compartir en esta noche a gente que ha estudiado sobre el tema, ¿no? La idea de que las personas pueden tener este tipo de poderes es antigua. Pero el esfuerzo por demostrarlo científicamente, recién comienza a darse en el 1800. Cuando las prácticas espiritistas se volvieron comunes. Y muchos decían que durante esos intentos de comunicarse con los muertos, los objetos se movían solos, se movían. Y levitaban. Fue recién que en la década del 40, que un científico llamado J.B. Rine comenzó a realizar pruebas de telequinesis en individuos, por ejemplo, pidiéndoles que alteraran el resultado de los dados. Aunque los efectos no eran lo suficientemente importantes para probar la existencia de un poder de la mente, Rine se convenció de que Sitche, fíjate vos que sí, los métodos tenían muchos errores, y por lo tanto, las pruebas nunca fueron concluyentes. Vamos a hablar ahora de falsa telequinesis. Durante este periodo, muchos falsos mediums aparecieron en escena y psíquicos que querían obtener dinero, realizando actos falsos de telequinesis. Atención, porque esto era una preocupación, porque este tipo de estafas hicieron que ya no fuera tan interesante como al principio. Ya no crees, viste, te estafan, caes acá, allá. Decís, esto no va. En la década del 70, más falsas eran realizadas, incluyendo a Ori Heller, uno de los psíquicos más conocidos, que lograba torcer una cuchara con la mente. Mira, con la calidad que viene ahora, la agarras un poco y sola. Se tuerce, no tiene que ver con telequinesis. Pero sí, por lo menos a veces es un poquito, viste, la ilusión óptica. Sin embargo, estos trucos también podían ser realizados por magos. Es lo que te decía yo, el ilusionismo. Pero bueno, años más tarde, un grupo de chicos que podía doblar cucharas fueron analizados y encontró que hacían trampa doblando la cuchara con la mano cuando no las veían. Todo esto era desacreditado, viste, porque te mandás una de estas y no te cree nadie. Posibilidades biológicas de la telequinesis. Atención. El mito difundido es que los humanos utilizamos solo un 10% de nuestro cerebro. Y por tanto, al usar una mayor parte del cerebro es posible lograr nuevas habilidades. Entre ellas, la telequinesis. Sin embargo, los estudios científicos demuestran que usamos todo nuestro cerebro. Incluso áreas fáciles entran en juego partes de todo el cerebro. A ver, existe un problema mayor. Las leyes de la física impedirían que nuestro cerebro moviera objetos. No hay una manera conocida imposible de que esto se logre. Hasta el momento no existen pruebas de que la telequinesis telequinesis así se dice se dice exista. Hasta el momento entonces no existen pruebas de que la telequinesis exista. Más que como un mito o una manera de que falsos psíquicos puedan estafar a la gente. La época de moda ha pasado. Aunque sigue siendo un recurso recurrente que podés ver en cine o televisión. Hablando de las series conocidas y demás. Vamos a hablar de Stranger Things. Una de las historias más vistas y más elegidas en los últimos años. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana? Nos preguntamos todos, ¿no? ¿Sería posible la telequinesis de Stranger Things en la vida real? Bueno, los fanáticos de la famosa serie saben que el poder que caracteriza a uno de los personajes que se llama Eleven es la telequinesis. Seguro que más de una vez vos por ahí viendo la serie te has planteado si es posible poner esta práctica estos poderes en la vida real o simplemente son cosas de la pequeña y gran pantalla. ¿Será verdad queridos amigos de la noche paranormal que nuestra mente sea capaz de hacer algo así? Bueno, la telequinesis es el poder o la capacidad de mover y desplazar objetos a distancia con nuestra mente. Obviamente, te aclaro, sin necesidad de emplear ningún otro medio físico para conseguirlo. Sin embargo, siempre se asoció a lo paranormal o al campo de la fantasía tanto en cines como en series. Normalmente que estamos hablando de Stranger Things las personas pueden poseer este tipo de poderes. Vos, querido amigo paranormal, ¿alguna vez te has planteado si este fenómeno es posible en tu vida? ¿Lo intentaste? Al fin y al cabo el cosmos puede ejercer una influencia sobre nosotros y sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Aspectos como la gravedad pueden hacernos pensar que sí es posible al igual que el cosmos. Nosotros podemos ser capaces de manejar cosas que están lejos de nosotros con tan solo pensarlo. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 mientras palpitamos la superhistoria central estreno de esta noche de miércoles 9 de marzo del 2022 mandame ya la palabra vivo para salir al aire ya escribí la palabra vivo al whatsapp 1127841073 1127841073 te estoy esperando a vos 1127841073 señoras y señores palpitamos la historia de estreno ahora con una historia central random esta es la historia real de cabalgata infernal en primera persona buenas buenas noches me llamo sebastián pérez nací en san fernando provincia de córdoba pero la historia que voy a contar no pasó allí en aquella ciudad nunca pasaba nada por eso me fui atención les pido al silencio de la noche y silencio nocturno la atención de ustedes que en esta ocasión si me ayuda la memoria voy a contarles que a mi corta historia de vida le faltaba lo mejor o tal vez lo peor cuando cumplí 20 le dije a mi viejo que iba a dejar el taller mecánico en el que laburábamos juntos estaba repodrido del olor a aceite motores y grasa quería algo distinto me ofreció dinero pero me negué en el verano de 2018 salí con algunos pesos encima y una mochila hice dedo en la ruta hasta llegar a la pampa quería un cambio de aire pero lo que pasó me iba a cambiar la vida llegué a victorica en el interior de la pampa al cabo de unos días durante los cuales viajé en cajas de camionetas junto a ovejas quedaba a 159 kilómetros de santa rosa como para tener una referencia me habían comentado de ese lugar espacios verdes bosques campo eso era lo que necesitaba no busqué mucho y cuando menos lo esperé encontré el lugar ideal no voy a dar el nombre del camping es un lugar hermoso y no quiero que lo que me pasó a mí sea motivo de cagarle el turismo lo importante es que el primer día ya estaba armando la carpa busqué el lugar más apartado posible si bien dije que no acepté plata de mis viejos si les acepté una de esas garrafitas con hornalla me preparé un guiso con fideos y mandioca y luego me tiré a mirar las estrellas mientras me bajaba la comida y me fumaba un pucho me quedé dormido no sé cuánto habrá pasado yo calculo que habrá sido de madrugada cuando me desperté de golpe el ruido que me arrancó de los sueños era el claqueteo de incontables cascos salté como amante descubierto por el marido miré por todos lados pero no veía nada tenía el cagazo de que me pisotearan pero lo que más pensaba era quién carajo se pone a cabalgar en un camping no tardé demasiado en darme cuenta que el sonido venía de arriba atravesando el cielo en galope furioso docenas de gauchos cabalgaban entre nubes de humo me caí de ojete cuando los vi y me arrastré desesperado hacia mi carpa agazapado seguí mirando desde ahí mientras temblaba de miedo llegué a pensar que el corazón me latía tan fuerte que estos gauchos me iban a oír los latidos y bajar por mi cabeza fueran reales fantasmales o lo que sea que fuesen todos tenían un tono grisáceo y traslúcido alpargatas bombachas de campo sombreros y ponchos pero lo que más recuerdo eran esos ojos por dios esos ojos eran bolas de fuego azul que resplandecían como estrellas en la más oscura noche uno de aquellos gauchos fantasma uno que tenía la barba hecha un quilombo me vio y me señaló al verme abrió la boca emitió alguna especie de grumido pude verle los pocos dientes que tenía podridos torcidos agujereados en formación casi militar se me vinieron todos al humo cerré mi carpa lo más rápido que pude y me quedé ahí en posición fetal que más podía hacer la carpa comenzó a agitarse como si se hubiera venido una flor de tormenta escuchaba a los caballos galopando alrededor lo admito me puse a llorar pero los gauchos se reían todavía tengo en la cabeza lo diabólico de aquellas voces para que entiendan mejor imagínense a un perro tratando de reírse algo así era me estaban boludeando pateaban la carpa la empujaban le pasaban el canto de los facones sentía que en cualquier momento una faca iba a atravesar mi carpa de mierda iba a hacer boleta me di cuenta cuando se fueron en algún momento ya no escuché nada salvo las gotas de una tormenta que jamás vi venir cayendo en el suelo y algún que otro relámpago allí salí estaba lloviznando la carpa estaba intacta pero alrededor se veían algunas pisadas de caballos que se comenzaban a borrar por el agua nadie me va a creer ahora me dije fue entonces que vi algo más a unos metros había un poncho yo la verdad que no sé una mierda de indumentaria de campo pero esa cosa parecía más vieja que el chiste del paisano que fue a comprar supositorios la tomé y el olor a podrido que tenía casi me hizo vomitar lo metí a la carpa y lo puse en una bolsa al poncho aquel si es que lo era a esta hora ya ni sabía qué creer y ya no tenía sed de aventuras pero pensé que al menos podría vender esa cosa cuando salió del sol levanté campamento y metí pata hasta encontrar algún negocio en todos y cada uno me rechazaron pero no era como si se ofendieran de que les vendiese un poncho viejo podía ver el miedo en sus caras sin más que hacer me llevé el poncho conmigo estaba repodrido seguro podía regalárselo a mi abuela la Alba el único pasaje que pude conseguir a Córdoba salía en más de 12 horas así que busqué alguna posada o algo encontré una regentada por un viejito el lugar era humilde y no había más huéspedes acepté la cena del señor y entre un vinito y otro que me invitó me aflojé y aproveché para contarle lo que me había pasado muy serio el tipo que se llamaba Rolando me dijo joven usted tiene que volver a ese lugar y enterrar el poncho los gauchos lo van a atormentar hasta que lo devuelva le dije que ellos fueron los que me rompieron las bolas a mi primero que yo no había hecho nada pero le pedí que me contara más entonces me dijo hace mucho un gaucho fue envenenado por una víbora cabalgó al pueblo para pedir ayuda pero al llegar todos lo ignoraban como si fuese invisible ahí se dio cuenta que ya estaba muerto desde ese entonces fue reclutando más gauchos que vagaban solos por ahí pocas veces se dejan ver andan por toda la pampa pero también se los ha visto por el norte pero dicen que si se hace un padre nuestro se van mi hijo usted es y debe ser responsable de sus actos yo me retiro a dormir espero que sepa escuchar los consejos de un mero viejo pampeano buenas noches devolví el saludo y me fui a dormir estaba tranquilo era una zona poblada no pensé que fueran a dejarse ver por ahí que equivocado que estaba por la madrugada mi puerta comenzó a sonar con fuerza podía oír al viejito en la otra pieza rezando a viva voz mi ventana daba la calle podía oír el relincho de caballos y más golpes el filo de una faca se coló por el borde de la puerta una voz salida del mismísimo infierno habló oh paisano el cordero está para la faena pero no quiere salir del corral venga paisano que usted buscaba aventuras una cerquía a la tropa nomás acerque el cobote al filo que la mira lo anda buscando más risas diabólicas le respondieron rápidamente busqué el poncho entre mis cosas y lo dejé colgado de la punta de la faca que se asomaba por la puerta acto seguido me tiré por la ventana así como estaba rajé sin mirar atrás a los pocos días la policía me estaba llevando a la comisaría para que me pudiera volver a mi casa no me acuerdo mucho pero me dijeron que andaba por la ruta en patas haciendo dedo con una remera sin mangas y un short el estado de shock se me pasó a la semana le mentí a mis padres diciéndoles que me habían robado todo cuando llamé a esa posada para preguntar por mis cosas me dijeron que el viejito se había matado no sé cómo pero estoy seguro que a él lo siguieron atormentando por mi culpa así lo hacen al que sabe de su existencia lo sé porque mientras escribía esto estaban volviendo a joderme aunque luego pararon ahora sé que buscan a alguien más perdónenme pero ya no aguantaba más yo fui cobarde y no enterré el poncho no enfrenté el temor pero ahora ustedes saben que existen seguramente esta noche oigan a los gauchos que van a tocar a su puerta decía Martín Fierro que no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte pero los jinetes sin tiempo van a venir por sus deseos de que se unan a su cabalgata infernal pero nadie se sienta ofendido porque a ninguno busco incomodar y si lo hago de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos perdónenme si esta noche los visita el mal esta historia es real es real es real es real subí el volumen porque hay más historias Héctor buenas noches saludos para toda la turma parcial de Moreno el camionero volviendo a casa hoy nos viajamos a casita tranqui tranqui escuchá recién escuché hace un rato escuché un relato de un muchacho formoseño que contó en una parte que pasaba por un lugar donde había un monte un árbol seco que sabían luces como luces de la bolita de navidad eso pasa también en la provincia de Corrientes y la última palabra que no llegó a escucharse yo estoy seguro que dijo la palabra oro ahí abajo de ese árbol debe haber oro ese árbol debe ser una marca que alguien hace muchísimos años dejó como si fuera una marca arriba de su tesoro enterrado vos sabés que el viejo es correntino y él me contaba que cuando era joven vivían en un en un puesto en una estancia que era todo campo a unos metros de la casa donde ellos vivían había como una especie de bañado una laguna que habría tenido unos mil metros de ancho mil quinientos metros el otro lado de ese pequeño estero había como una loma arriba de esa loma no muy alta había una pared había unas paredes viejas de piedra que antes decían que era una casa toda de piedra una casa enorme que era de un tal monte negro de hace muchísimos años atrás quedó la casa batonada se fue cayendo quedaron tres cuatro paredes en pie nada más y al lado de eso había como tres cuatro palmeras eso se usaba hasta ahora se usa mucho en las estracias que es la casa que tiene en palmeras dicen que a la tardecita estaba mi viejo y dos de los hermanos ya terminaban de laburar y sentaban autogramates y dice que uno veía que una de las palmeras se prendía fuego desde la raíz hasta arriba que ardía en fuego y los otros dos no la veían y le decían mirá como se quema se está quemando completa no, no yo no la veo que se esté quemando al otro día a la misma hora los que la la veían a la palmera normalmente la veían que se prendía fuego y el otro que el día anterior la veían que se prendía fuego decía no, yo no la veo que se esté quemando pero se está quemando está quemando de punta a punta no, no sí y así varias veces hasta que no sé quién fue de ellos que decidió ir a a investigar fueron porque ellos también tenían la deducción de que ahí había algo enterrado y casi seguro un tesoro eso siempre dicen que hay monedas de oro monedas de plata enterrados en lugares así donde se ven ese tipo de manifestaciones y que fueron y revisaron adentro de lo que era la casa y el suelo era todo ceniza todo ceniza y empezaron a escarbar y dice que veían abajo de esa ceniza que veían como que había brazas prendidas sin embargo ahí hacía muchísimos años que no había nadie no apareció ningún pariente del dueño de esa casa ni nada ya les parecía raro eso y hasta que de repente vieron que en una de las palmeras se empezó a prender fuego de abajo hasta arriba y dejaron dejaron y se fueron y esa es la historia que me contaba viejo la historia hay muchas otras historias similares de señales que se ven señales lumínicas o que se ve fuego y al otro día sin embargo el otro día cuando van a mirar no hay nada no hay rastro de fuego ni de ceniza ni nada tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 buenas noches a mí me pasó cuando era chiquito tengo 15 años ahora debería tener 7 o 8 o 6 años me pasó a mí que yo tenía un mueble que yo siempre le tenía miedo al mueble y yo siempre sentía cuando era chiquito que sentía no sé algo corte algo que me miraba y bueno pasó esto estaba con sueño me habían levantado a las 3 de la mañana o 2 o sí por ahí me despierto porque yo dormo acostado cerca corte mirando para la pared y me despierto corte como que el mueble el mueble no tenía o sea tenía puertas pero no era corrediza sino puertas que se abren para afuera bueno siento como que algo en el mueble como cuando chocan las perchas eso sentí y miré para el costado o sea me di una vuelta y miré para atrás y vi el mueble estaba cerrado y me quedo ahí esperando que pasaba y no sé habrá pasado un minuto o 30 segundos más o menos que justo cuando me iba a dar la vuelta para seguir durmiendo siento como que se abre la puerta del mueble y se abre la puerta y estaba todo oscuro o sea la luz apagada todo la tele apagada me doy la vuelta para ver y veo que las perchas como que algo entra o sea algo se mueve entre las perchas y las perchas se mueven y después como que se quedan quietas y yo me acerco contra la pared me quedo de espalda de la pared para irme la pieza de mis papás que mis papás duermen arriba y para ir arriba hay escaleras que son de madera está dentro de la casa y está a la vueltita de mi cuarto bueno yo veo el mueble corté para ver que pasaba o iba a cerrar el mueble y cuando iba a cerrar se cierra sola las puertas del mueble cuando pasa eso iba caminando mirando para el mueble pero caminando para atrás y abro la puerta estaba todo oscuro todo el pasillo la cocina todo todo oscuro y abro la puerta y voy caminando para atrás de espalda veo no veo que pase nada y cuando me doy la vuelta para ir a subir las escaleras siento como que algo baja del mueble mi mueble baja y como que cae cuando alguien salta y se escucha el impacto cuando caes bueno se escuchó eso como que algo bajó de la escalera de la escalera del mueble y encima se escuchaba pasos que se acercaban para mí porque iban rodeando y yo siento como que recto al frente mío no tan frente pero un poquito como que se frena yo me quedo en shock y me doy la vuelta corté mirando para ver qué pasó a ver si había alguien no había nadie en ese momento decidí correr para arriba de la pieza de mis papás subí las escaleras esos pasos me escorrían se escuchaban como los pasos unos pasos que me corrían atrás mío y subí muy rápido a la escalera llegué arriba de todo y estaba tocando la puerta a mi papá y le decía que me abren que me abren ellos estaban durmiendo y cuando se escuchan los pasos se escucha que suben la escalera corte pisadas en la escalera que de madera bueno se escuchan como pisadas muy fuertes que van subiendo 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 y como que sigue acercando a mí y yo estaba de espaldas y bueno cuando abro la puerta abre mi papá la puerta o cuando se levanta de la cama o algo así las pisadas vuelven corte está el último escalón y vuelven vuelven para abajo van pisando fuerte bajan las escaleras escuchan como que van por el pasillo entra mi pieza van corriendo por mi pieza se entra el mueble como que entra el mueble y se cierra la puerta y ahí abría la puerta mi papá y como que como que mi papá o si abría si no abría o sea como que escuchó que se levantó y volvió y nada hasta el día de hoy no me pasó nada más eso fue lo último y lo más miedoso que me pasó porque me corrió algo que no se veía y no veía y sí eso alto miedo que no se veía que no se veía Historias reales contadas en primera persona La noche paranormal La noche sector, yo soy Morena de Lomas de Zamora Mira, te cuento, yo tengo varias experiencias paranormales Pero una que me marcó mucho en la infancia Fue una que, nada, yo estaba jugando Tenía 5 o 6 años Y nada, me caigo adelante de la puerta de mi cuarto Cuando levanto la mirada veo una sombra negra en el techo Mirándome, nada, el susto que me pegué Me dejó sin voz Y cuando, nada, les conté a mis viejos No me creyeron, por supuesto Bueno, me cambié de habitación Cuando me cambié de habitación A la noche, tengo una parálisis del sueño Donde veo la misma mancha negra Tipo la misma sombra negra En la esquina del techo De donde yo dormía en ese entonces En Twitter usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy Ángel de acá, de Florencio Varela Anteriormente me comuniqué con vos Todo, he estado hablando telefónicamente Y bueno, mi otra historia que tengo para contar Es que, bueno, en plena pandemia 2020 Que fue en agosto 2020 Si no me equivoco, creo que fue entre el 10 Y el 11 de agosto 2020 Mi madre salió del hospital psiquiátrico Y bueno, lo que le llegó a pasar Fue que ella se acuesta a dormir Esa noche que ya había llegado acá para la casa Se acuesta a dormir, todo Y bueno, ¿qué hace? Apaga las luces, los veladores, todo Y bueno, ella después me llama acá A mi teléfono celular Yo estaba en la parte de arriba Porque yo vivo en la planta alta De acá en la casa Y bueno, lo que me llegó a pasar Fue que ella me llama al celular Todo así por videollamada Yo atiendo Y ella me empieza a hablar así llorando Sintiendo que había una presencia Que le estaba apretando el cuello Que la estaba borcando Que la estaba queriendo matar Un montón de cosas Y yo en eso vengo corriendo todo Y yo no veo nada Pero ella asegura haber visto una figura negra Que la estaba queriendo ahorcar Esta es la historia paranormal que tengo para contar Soy Ángel de Florencio Varela Tengo 25 años Y bueno, esto es lo que tengo para contar Mandanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073 Hola Héctor Esta historia la contó Verónica Lozano Después del accidente Ella fue atendida en Aspen Por un médico iraní Creo que era un muchacho Y ella tuvo un sueño Entre los dolores y todo Cuando la iban a operar Y se le presentó un señor de barba Y le dijo que le dijera Que él estaba muy orgulloso De lo que hacía Ella nunca había tenido Así Una experiencia De ese tipo Y se animó a decirle al médico Al muchacho iraní Si en la familia de él Había un señor de esas características Y empezó Sacó la charla del abuelo De él Que para la vida de él Era muy importante Pero no lo había visto muchas veces Pero bueno Había sido el abuelo El abuelo del médico Soy Viviana Esta historia Es real La contó hoy Verónica Están atrás En el abuelo del problema De él De él Todas las 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 leyes En el abuelo del problema Mira En la Todas las 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 leyes Todas las 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 leyes Todas las 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 leyes Relatos en primera persona, dale. Entra la carpa a los 10 minutos, agarra la mochila de él y nos dice me voy. Me voy con mi amigo, me dice. Sí, andate. Era como a las 1 o 2 de la mañana. Pasó como una hora, este muchacho no venía. Bueno, le dijimos vamos a buscarlo. Salimos a buscarlo, costeando la laguna del monte. Pasamos y pasamos a los 100 metros por un lugar. Sale de atrás de nosotros y nos dice. ¿A dónde van, eh? Nada, te venimos a buscar a vos. No, estaba ahí, no me vieron. Yo estaba con mi amigo, me dice. ¿Cómo con tu amigo? Sí, me dice. Yo estaba con mi amigo. Mi amigo es igual que Lautaro. Lautaro era un hermano que tenía 6 años, de chiquito. No, me dijo que ustedes no me quieren. Bueno, lo llevamos a la carpa. Estábamos adentro de la carpa y nos empieza a contar. Le empezamos a preguntar, viste, ya con otro tono. Él estaba en la carpa y nos dice. ¿Y mi amigo está afuera? ¿Cómo entonces mi amigo está afuera? Sí, mi amigo está afuera. Él chifla adentro de la carpa, de afuera de la carpa chiflan. Ya nos empezamos a mirar entre nosotros, cruzado, viste. ¿Qué pasa acá? Se empezaron a sentir pasos al costado de la carpa. Salimos, digo, ponernos que nos robar. Salimos todos, pusimos a moverse la camioneta, las luces, todo. No había nadie, nadie. Volvimos a enterrar a la carpa. Bueno, seguíamos hablando con él. Empezamos a escuchar pasos y le pegan a la carpa de arriba. Bueno, salimos todos y no había nadie. Bueno, después otro día te contaré de otras, pero esa fue la que más nos marcó porque somos 6 amigos que estábamos ahí. Somos testigos, todo. Bueno, después del tiempo, sale por Diario Crónica. Bueno, también una familia que estaba en una laguna de monte. La señora le sacaba fotos a los chicos y abajo, en la foto, en la parte de abajo, en el lado izquierdo, salió una figura que no pudieron descifrar qué era. Gracias y muy lindo el programa. Una más. Hola, buenas noches, Héctor. Quiero contar una historia que me pasó en persona hace ya muchísimos años. Cuando tenía 10, mi papá era encargado de una criadera de cerdos en Mar del Plata. Bueno, había que desparasitarlo. Estaba con un amigo, con un compañero de trabajo. Y yo tenía 10 años y andaba correteando toda la vuelta por ahí. Tenía en el veneno el desparasitador en una botella de vidrio, de vino, lo recuerdo. Y bueno, tenía sed y sin preguntar, tomé esa botella. Y al rato empecé a sentirme cada vez peor, mareado, cada vez mal, más mal, más mal, hasta que me desmayé. Y mi papá me lleva hasta la casa, que quedaba a unos 100 metros de ahí, más o menos, del lugar. Y de repente me desprendo algo, no sé qué cosa, se desprende. Y me estoy viendo a través de la pared, en la cama acostado, veo mi cuerpo. Y a mi mamá llorando. Y mi papá, bueno, corriendo a buscar un vehículo para llevarme al Hospital de la Plata. Podía ver todo exactamente, hoy lo recuerdo perfectamente bien, que tengo 65 años. Y fue una historia impresionante. Y cuando despierto, aparezco en el Hospital de la Plata. Todo con tubos en el estómago, en la boca, en la nariz. Fue una historia que la recuerdo hoy como si fuera como si la estuviera viviendo. Lo recuerdo clarísimo. A veces hablo con mi familia y les digo que podía verme, podía ver a mi mamá a través de las paredes de la casa. Una cosa impresionante. En vivo, ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, de vuelta, Valenzuela. Enzo. Hola, Enzo. Te escuchamos, escuchamos tu historia. De vuelta. Quedé intrigado porque quería contarle más historias que me pasaron. Decime. Sí, justamente ahora estoy escuchando la radio. Puede fallar, ¿no? Puedes grabar tu historia en un audio y la ponemos al aire. 11-27-84-1073. O podés escribir tu historia paranormal y yo la leo. 11-27-84-1073. Hola, Flor. ¿Estás en vivo? ¿Cómo te va? Todo bien, Hernán. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, les voy a contar lo que pasa en mi casa. Les mando una foto después si la quieren subir. Bueno, hace varios años, aparte de mi casa, hay una habitación donde es para estudiar. En esta habitación empezaron a pasar cosas raras desde que llevé unos huesos porque yo estudiaba medicina. Íbamos a estudiar y no podíamos estudiar ahí porque se escuchaban que caían cosas. Y tengo un poco de miedo a contar ahora porque cada vez que lo cuento pasan cosas más raras. Pará, contámelo desde el principio. ¿Vos estudiabas medicina y que tú llevaste huesos humanos? Sí, llevé unos huesos humanos que me habían prestado para poder estudiar. Y bueno, estábamos estudiando y se escuchaban que se caían cosas en una piecita de al lado. Cuando íbamos a ver, no había nada. Una noche vine mi familia de misiones a quedarse a dormir acá. Cuando se queda en esa pieza la novia de mi tío y su hija, las dos solas. Ella nos comenta después al otro día que, ella sin saber nada de que ya pasaban cosas raras, que un día estaba, que ese novio estaba durmiendo y vio que alguien estaba adentro. Pensó que era mi tío que fue a buscar algo a su valija, pero al otro día se despierta y la puerta estaba llaveada del lado de adentro. Era imposible de que él haya sido. Bueno, después de eso, siguieron pasando cosas raras en la casa. Una noche, bueno, también sacamos otra foto donde tenemos dos fotos de ese algo que aparece, pero bueno, ahí tenemos huesos. Hay unos libros muy viejos de una chica que falleció, que estudiaba y se los regaló la familia a mi papá. Porque ella, bueno, falleció cuando se fue a buscar su título. Y bueno, hay muchas cosas antiguas. Pero bueno, una vez también estaba mi sobrinita y estábamos en una pieza de nosotras y nos pregunta quién era la nena que estaba ahí arriba. Obviamente salimos rascando de la pieza. Pero bueno, la última vez que conté esto, mi perro, uno de mis perros de afuera, apareció encerrado ahí adentro. Bueno, un rato antes había estado afuera y estaba yo y mi hermana nomás y nadie lo hizo entre él, así que... Qué bárbaro. Bueno, es entre muchas otras historias. Me imagino. Flor, te mando un beso grande. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Beso. Es un video muy fuerte. Ya lo podés ver. Métete en arrobapopradio115. Arrobapopradio115. Es el video de una entidad caminando por el pabellón del cementerio. Una cámara de seguridad y una entidad que se desvanece mientras camina por la muralla del cementerio. Por el perímetro del cementerio. No digo cuál es el cementerio porque no quiero mandar al frente al que me mandó el video. Solamente por eso. Parece una persona que va caminando por las puertas del cementerio, por la pared del cementerio y de golpe se desvanece. Desaparece. Quedó grabado por la cámara de seguridad. Métete en el Instagram de Pop en arrobapopradio115. Arrobapopradio115. Te invito a que veas el video, lo comentes, aunque sea con un emoji. Si nos ayudás, podés compartir el video en tus historias de Instagram. También lo subí a mi cuenta de Instagram que es arrobahectorlocutorok. Métete en mi Instagram. Primero seguime en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Una vez que me seguís en Instagram, dale un like al video, arroba a tus amigos también, etiquetalos. Déjame un comentario. Sirve mucho para el algoritmo de Instagram que guardes el video y lo compartas en tus historias. Arrobahectorlocutorok. Es muy fuerte el programa de hoy. 11-27-84-1073. Sí, ¿cómo te llamás? Leonardo. ¿Leonardo? Sí. Hola, Leonardo, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Hola, ¿cómo estás? Mirá, mi historia empieza desde que yo tenía siete años. Empezó en mi casa. De repente, yo empecé a soñar cosas raras. Más de chico también las soñaba. A todo esto, las cosas raras que soñaba era un hombre que se quería meter adentro mío. Que lo mismo le pasaba a mi papá. De repente, una vez, revisando fotos con mi mamá, más de grande, me doy cuenta que la persona que se me quería meter adentro mío era un inquilino de mi abuela que vivía hace muchos años en la casa. ¿Que había muerto en la casa? Había muerto. Se suicidó en la casa. Ah, papá. Escúchame, ¿y cómo era el sueño? ¿Cómo era que el tipo se quería meter adentro tuyo? ¿Como un espíritu quería poseerte? Era un hombre grande que yo no lo conocía, pero yo lo veía que siempre se quería meter adentro mío. Y en el sueño yo lo veía desde el portón de mi casa, que se acercaba hacia mi casa, hasta la ventana de mi pieza, que es a donde tenía, sería como donde guardaba las herramientas. De repente, las cosas de él en su momento. Y luego de todo esto, empiezo a soñar esas cosas. Le digo una vez, revisaron las fotos de mi abuela, lo veo a lo que digo a mi mamá. Mamá, ese es el hombre con el que sueño yo. Porque de repente yo me levantaba, tenía terror en los turnos y me quedaba en la casa mirando justo para donde el hombre se había suicidado. Dios mío. Terrible. ¿Y cómo terminó esto? ¿En algún momento te dejó de pasar? Me dejó de pasar cuando me mudé hace cuatro años. Seguí teniendo el terror nocturno todos los días, hasta hace cuatro años que me mudé con mi pareja, a Villa de Lina. Yo vivo en Virreches, vivía. Y cuando me mudé dejó de pasar, pero en el momento que me pasaba todo esto, yo sentía que esa persona se apoderaba de mí. Me quedaba mirando horas y horas adelante de la ventana o hablaba cosas cuando me dormía que eran incoherentes. Como por ejemplo, diciendo que yo vivía hace mucho tiempo y yo sabía el nombre de la persona y aparte del nombre de la persona sabía en qué tiempo vivía ahí y todo lo que pasaba dentro de la casa. Por ejemplo, que él en un momento tenía una amante que se llamaba Mirta y todas esas cosas. Nadie me lo creía, pero cuando yo vi la foto de esa persona resultó ser la verdad, que nadie podía creer cómo yo sabía esas cosas. Yo soy un joven, tengo 25 años y nadie podía entender cómo yo sabía todo lo que había pasado hace 30 años atrás. Dios. Era casi imposible. Terrible, loco. Gracias por estar. ¿Tenés una más para contarnos? Sí, sí, sí. A todo esto, en lo de mi abuela siempre aparecieron cosas. Yo cuando tenía más o menos 9 años, le comenté a mi mamá de todo esto que me pasaba y esa no me creía. Cuando no me creía, me pasó que yo estaba durmiendo en la pieza de mi abuela, quedaba justo a la terraza de mi casa, de la casa de mi abuela. Y todo esto, con Ceboa, que yo escuchaba ruido siempre, ahí siempre aparecieron cosas, siempre se movían las cosas del lugar, aparecían luces prendidas cuando se dejaban apagadas o se movían cosas del lugar. Y con Ceboa, que yo me encontré un ente de color negro, alto, como unos 2 metros, a la edad de 9 años, y nadie me podía creer. En la noche esa, que yo me los cuento, le digo... Viste de todo, te mando un abrazo, porque hay mucha gente, y en otro momento me seguís contando, porque son historias que tenés muy largas, muy fuertes también, y no quiero tener que correrte. Así que si te parece, volvemos a hablar en otro momento. Ni hablar, ni hablar. Listo. Te mando un abrazo, loco. Gracias a vos. Chau, chau. No quiero tirarle la bomba, ¿no? Por eso pegué el volantazo. Historias reales. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Maximiliano es mi nombre. Bueno, quería contar mi historia, lo que pasó hace unos 10 años, más o menos. Fallece mi bisabuela. Hacía poquitos días antes que pase eso, nos pidió que le demos vino, el cual mi madre no le dio porque ella era viejita y porque tomaba pastillas, así que era medio complicado darle. Y bueno, después que fallece mi abuela, mi mamá sufrió mucho, estuvo mucho tiempo con culpa. Y un día, así por, de la nada, aparece un corazón dibujado en la pared, hecho con agua. Hola Héctor. Buenas noches. Te habla Alfredo de Zona Sur. Nada, te quería compartir un video que me mandó mi hermano, que trabaja en un edificio de seguridad en la zona de Palermo. Siempre le está pasando cosas raras. Se sugestiona mucho cuando escuchas tu programa, por ejemplo, y queda así como conseguido, viste, como asustado, pero últimamente le están pasando cosas muy, muy, muy raras. Estoy a mandar un video donde lo muestra mi hermano de espaldas, parado en una cámara que lo toma de espaldas, donde se puede apreciar como si le abre una puerta, la cual se cierra con picaportes. No hay forma de que esa puerta se abra sola porque se cierra con picaportes, en la puerta del estuario, del baño. Entonces, le queda a sus espaldas. Y cuando se abre la puerta se escucha, no sé, como un suspiro, como un, no sé, como un tejido. Muy raro. La verdad que él recién me mandó ese video y lo quería compartir con vos. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Hola a todos. Me llamo Matías. Soy de Misiones. Mi historia se trata sobre un sueño muy extraño que tuve en mi infancia, en el cual nunca me pudieron explicar qué significaba. Estaba en una habitación muy al estilo americano, vísperas de Navidad. Estaba el arbolito, una chimenea y Papá Noel sentado en un sillón con muchas cajas de regalos. Bajo el arbolito, de pronto todo cambia. Ya no era Papá Noel, sino alguien sentado en un trono de oro con túnica blanca muy luminosa. No le pude ver el rostro. La habitación era brillante y él me apunta con el dedo y me dice, Tres veces, tres veces, tu suerte golpeará tu puerta. Te escucho siempre en el laburo. Me parece súper importante el programa, ya que muchos podemos expresar libremente, sin el miedo de ser juzgados. Cuando este sueño terminó, con este hombre parándose, me dejó ver su rostro. Y era el mismísimo diablo. Hola Héctor, ¿cómo andás? Te habla de acá Daniel de San Fernando. Siempre los escuchaba, es una banda que los escucho. De manera que vuelvas a la radio. Digo, mirá, yo te voy a contar una cosita que me pasó. Nosotros hace bastante tiempo, éramos bastante tarados. Jugábamos todos los sábados, jugué a la Copa, que no es un juego. Este, y todos los sábados nos juntábamos con yo, mi pareja, mi hermana con su pareja y mi mamá con su pareja, los seis. Este, y mi, 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 mi hermana, tenía un, en esa época, ahora tenemos cuatro, pero ahora tenía uno, un nene de cinco años que dormía ahí en la pieza del lado. Bueno, bueno, jugábamos a la Copa, aparece uno, que dice que era un gaucho, que había, porque en esa época estaba en la casa, era un bañado. Le dijo que era un gaucho, qué sé yo, que había muerto ahí, que le había matado a los indios, y que tenía un caballo que se llamaba Spenny. Bueno, listo. Bueno, después pasó, terminamos, no jugamos más, qué sé yo. Al otro día le regalamos al nene de mi hermana, viste esos caballitos de madera con un palito, y andaba para todos lados. Y por ahí se le ocurre a mi vieja preguntarle, queriendo caballito, ¿cómo le pusiste el caballito? Se me ocurrió ponerle Spenny, no sé por qué, se me ocurrió. Nos quedamos todos mirando, no sabés, nunca más, nunca más. Eso es todo, papá. Me alegro que ya hayas vuelto y suerte. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hablo Silvia. Hola Silvia. Silvia de la localidad de Solís. Bajá la radio, Silvia, y escúchame por el teléfono, así no tenemos el delay. Dale, dale, ahí te bajé la radio. Ahí estamos. Bueno, Silvia, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, mira, te escucho porque mi hijo te escucha todas las noches y bueno, yo no era muy de esto porque tengo miedo. Ajá. Pero bueno, él estudia y escucha la radio porque le gusta, ¿viste? Sí. Y bueno, ahora me copé. Bueno, te quiero contar una historia que me pasó cuando yo andaba de novio hace 34 años atrás con mi ex marido. En un campo donde trabajaba mi suegro que los patrones le daban la casa para vivir. Bueno, yo me estaba por casar y mi papá, viste, de esa gente antigua que no te dejaba antes de un mes de casarte, no te dejaba salir con tu novio. Porque era así. Entonces, bueno, me empezó a dejar salir con el que fue mi marido y nos fuimos al campo donde alquilaba mi suegro que se llamaba Horacio y mi suegra que se llama Aida. Mi consuegra, mi consuegra, va, mi ex suegra. Este, bueno, nos fuimos al campo, este, la casa es una de esas casas antiguas que tiene, tenía tres piezas grandes, un baño con una bañera, una pieza chiquita, una galería grande toda con ventanales grandes y una cocina. Y a la entrada de la casa había un molino, todo el monte, viste, atrás de la casa. Bueno, entonces esa noche me quedé porque mi papá me dio permiso para quedarme y ya me asusté porque era como que había gritos y no eran gritos de pájaro. Era como que una persona gritaba como que pedía auxilio, viste. Ah, un quejido, como si estuviera sufriendo. Y yo digo, bueno, pasé la noche, al otro día me levanté, todos me calmaron, me dijeron que eran pájaros, qué sé yo. Bueno, yo me tenía que volver al otro día con mi novio. Se largó a llover, viste, no podíamos salir del campo, o sea que nos tuvimos que quedar. Este, bueno, todo bueno. Estaba mi suegra con mis dos cuñadas más chiquitas, Alejandra y Silvia, y bueno, y mi suegro que trabajaba en el campo. Pero él se quedaba porque él araba en el campo. Bueno, esa noche una tormenta atroz, llovía y llovía y llovía cántaro, trueno, te podés imaginar, y yo asustada porque yo nunca me había quedado en el campo, yo soy del pueblo de la localidad de Solís, que pertenece a San Andrés de Giles. Bueno, por ahí un trueno, sintimos una puerta que se abría, la puerta de la entrada de la, de la, donde estaba la libustrina, y mi suegra se asoma y dice, ahí llegó Horacio. Y bueno, todos contentos, viste, y un hombre de capa, lloviendo, con refusilos y truenos, y no entraba, y no entraba, y todo con farol, porque ahí no hay luz, tenés que usar con farol. Bueno, todos esperando que entrara, y no entraba, y no entraba, entonces el que fue mi marido dice, papá, pasá, y no había nadie, no había nadie. Entonces volvimos a cerrar la puerta, y esperamos un rato. Como a la media hora, sentimos un ruido, y llega mi suegro, por otra puerta que había. ¿Viste? Y dice, ¿qué están haciendo? Dice, pero, decía, te hiciste el tarado, dice, que nos hiciste asustar, que entraste por la puerta de adelante. No, dice, yo recién llego. Dicen, vine por el campo de atrás, dice este, porque llovía mucho, dice, vine por el campo de atrás. Dice, yo no estuve acá. ¿Para qué? Vos imaginate, la casa tenía tres habitaciones grandes, y había una habitación que no se podía abrir, con tres candados, y un sótano que estaba, este, como es, se había roto el sótano, ¿viste? Se había hundido. Exactamente, bueno. Entonces, bueno, quedamos ahí, qué sé yo, pasó el tiempo, yo me casé, tuve mis hijos, mis suegros, se vinieron a vivir al pueblo, y después de que nos enteramos, que en esa casa había habido un hombre que la había estado cuidando mucho tiempo, ¿viste? Y había, hay un molino, y en el molino tenía un pozo, y el pozo no era como todos los pozos que son derechos, el pozo era un embudo. Entonces, un día se le trabó la varilla a este hombre que vivía ahí, y se bajó abajo del pozo, y él vivía solo. Destrancó la varilla y no pudo salir. No. Y quedó ahí en el pozo. Lo encontraron, eso nos dijo el patrón, que era de mi ex suegro, ¿viste? Lo encontraron al mucho tiempo muerto ahí. Entonces, ahí había algo en esa casa. Dios mío, y vos viviste en todos los eventos. Te mando un beso grande. Gracias. Te escucho todas las noches ahora, ¿eh? Gracias por estar ahí. Quédate siempre. Te mando un beso. Dale, dale, dale. Gracias. Chau, chau. Son historias verdaderas. Estamos completamente en vivo en la POP 115. ¿Vos, dónde estás? 11-27-84-1073. Habré tenido unos 12 o 13 años, dice la historia, y fui a visitar a mi abuela al campo norte de Santa Fe. Una noche, una noche, un amigo de la casa, lo invitan a cenar. Ya tarde dijo que se iba a su casa. Entonces, dos primos míos le dijeron, te acompañamos hasta tu casa. Y de paso, veían de cazar alguna liebre, y camino a la casa del hombre, pasamos por el cementerio. Al pasar, vi en la puerta a una mujer de blanco, cabello gris, largo. La mujer empezó a seguirnos. Obviamente, me agarré del brazo de mis dos primos mayores que yo. Nos siguió todo el camino de ida y vuelta, a una distancia de 20 metros. Cada rato miraba hacia atrás, y la veía, y apretaba los brazos de mi primo, hasta que cruzamos un alambrado y no nos siguió más. Mis primos se quejaron de mí por no poder cazar ninguna liebre, que había muchas, porque yo los tironeaba del brazo a ambos. No sé qué fue esa mujer, pero sé que nos cuidó. Hola Héctor, me llamo Camila, soy policía de Florencio Varela. El día martes, a las 5 am, terminando mi servicio nocturno, vi en el patio de una casa, una especie de mujer agachada, tipo bicho bolita. Cuando pasé por el lado con el móvil, vi cómo recuperó su cuerpo y se paró de una manera muy extraña. Tenía ropas blancas, y su cuerpo era de piel muy negra. Era increíble la forma en la que se levantó, con todo el pelo en la cara, bien negro. No era normal. Me pasé todo el día pensando en eso, porque hicimos marcha atrás para volver a ver, y ya no estaba. Otra historia que llega escrita dice, hola Héctor, y hola a todos. Soy Fabián. Mi historia fue hace 21 años. Tenía más o menos 7 años. Esto pasó en Misiones, en la localidad de Roca, en un apartado de campo. Fui de vacaciones a lo de mis tíos. Una noche volvíamos de hacer entregas de cerdos a los vecinos. Esa noche había luna llena, y las calles se estaban iluminando. Solo por ella. Cuando de repente escuchamos un grito fuerte que venía del monte, y cada vez se acercaba más. Cuando miramos hacia atrás, vimos como un perro grande negro venía corriendo. Estábamos cerca de llegar a la casa, y esa bestia se nos puso adelante. Se quedó a nuestra espera. Mi tío tenía un arma, y comenzó a dispararle hasta caer. Los ojos los tenía rojos, como fuego. Corrimos hasta la casa de mi tío, y nos encerramos. Por una rendija, vi como ese animal se levantó en dos patas, y fue a golpear la puerta. Yo estaba con mucho miedo, estábamos escondidos. Luego el animal se cansó, y se fue por la misma calle, gritando terriblemente, hasta que no se lo escuchó más. Al otro día la puerta estaba toda rasguñada. Mi historia es real. Hola Héctor, buenas noches. Soy Francisco, acá desde San Juan. Estoy con mi novia escuchando La Paranormal a full. Te felicito por volver. Te escucho desde que empezaste en la pop, después me hice bebanero a full, y ahora estamos acá escuchando la radio. Y bueno, quería contar mi historia, perdón. Esto me pasó hace unos años. Mi padre tenía la casa que había heredado de su madre, en el centro acá de San Juan, donde él es martillero público, había puesto una inmobiliaria. Y yo me sabía ir en las tardes, y me iba a la oficina de él, usaba la compu, estaba tranqui ahí, porque nosotros vivíamos en, diríamos, en Rivadavia, en otro departamento, y no en capital, entonces sabía ir al centro, y bueno, me quedaba un rato en la oficina de él. Y en eso que voy un día, estoy sentado en la computadora, y empiezo a sentir como que camina alguien por el pasillo, como que abren las puertas, corren el mueble, y yo lo primero que se me pasa por la cabeza es que entraron a robar, alguien se metió, un ladrón. Y me dio cagazo, ¿no? De vivir esa situación, de ver a una persona ajena, ¿no? Y me voy sigilosamente, y me fijo si hay alguien, no hay a nadie. Vuelvo a escuchar por segunda vez todo este serio, estos movimientos, estos ruidos. Y en el pasillo había como una lata, ¿no? Esa lata yo no sé si era el resumidero, el pozo negro, pero cada vez que pasabas caminando por ahí se sentía. Bueno, la cosa es que se sentía, como que pasaban caminando por la lata, ¿no? Y en eso me tomo valor, ¿no? No solo me fijo en el pasillo, sino que voy hasta el fondo, a ver si había alguien, bueno, de seguir al baño y después me quedo fumando un cigarro, ¿no? En eso que estoy fumando el cigarro, miro sobre mis hombros, mano derecha, como para adentro de la casa, y veo en el pasillo, a la altura más o menos de la lata, una persona, no me olvido más, que tenía el torso desnudo, estaba descalzo, y un pantalón buzo. Y mirando para abajo, ¿no? Y me quedé, se meló la sangre, y volví la mirada, y dije, no me puede estar pasando esto. Cuando volví a mirar no había nada. Bueno, esa es mi experiencia paranormal, la verdad que es una de las tantas que me ha pasado, pero esa fue, me dejó helado, después se lo transmití a mi familia, y bueno, la verdad que, bueno, muy agradecido de poder escucharte ahora en el programa, así que muchos éxitos, te mando un fuerte abrazo, y hasta luego. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamás? Juan. Hola Juan, te escucho, escuchamos tu historia. Bueno, te cuento, saludo a la audiencia, en principio, y al equipo, esto sucedió hace unos ocho años aproximadamente, yo soy de Bursaco, soy crítico en cuanto a estas cuestiones, me interesan, pero siempre tengo cierto sentido crítico de las experiencias, pero como muchas veces se dice, hasta que a uno le pasa, algo que me llamó poderosamente la atención. El tema es el siguiente, un fin de semana largo, un sábado, teníamos un cumpleaños en un salón, en Claypole, de una sobrina, al cual fuimos, bueno, y mientras estábamos en el salón, nos cuenta que parecía como que, se escuchaban ruidos raros, o había presencias, y esa misma mañana, nosotros estábamos a la noche, esa misma mañana, mi sobrina, me dice, y esto me lo ratifica mi cuñada, me dice, una persona, mientras estábamos haciendo la limpieza, nos habló, en un entrepiso, que había en el salón, el salón tiene varios pisos, pero había un pequeño entrepiso, activamente podría haber funcionado, como concesionaria, o taller mecánico, es como si esas oficinas de chicas, en un entrepiso, que se asciende por una escalera, trasera, bueno, cuando me cuentan esta experiencia, digo, bueno, vamos a ver, si podemos grabar algo, ¿no? Entonces, me cuenta mi sobrina, que ella estaba limpiando, y de pronto escucho una voz, que le dice, te ayudo, me pregunta si ella, pensando que era la madre, la madre está en la otra punta del salón, no, bueno, bueno, un poco en broma, un poco en serio, sacó el celular, y empezó a registrar, y a ver si había algún tipo de presencia, o sonido extraño, y no, nada, bueno, nada más nos reíamos, yo un poco la asustaba, para generar ese temor, a veces, que genera cierta divertimiento, ¿no? Bueno, en fin, pasa esa noche, a la noche siguiente, ya estando en mi casa, mi señora sale con una amiga al cine, yo me quedo con mis dos hijos chicos, en ese momento, este, y a la noche después de cenar, yo me quedo trabajando en la computadora, de casa, y a ellos, bueno, les digo, bueno, vayan a dormir, yo tenía la computadora en un living, que a mi espalda estaba el pasillo que lleva las habitaciones, un pasillo largo, donde están las habitaciones, mientras yo escribía, sentía como que alguien me pasaba por atrás, entonces, yo les decía, sin mirar, pensando que eran mis hijos, que se venían al living, les decía, bueno, vayan a dormir, que ya es tarde, ¿estás ahí? ¿se cortó? No, me muero, te dejamos de escuchar, loco, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Ah, sí, vayan a dormir, que ya es tarde, ¿y entonces? Bueno, sigo trabajando, escribiendo, y vuelvo a sentir, pero patente, ¿viste? Cuando decís, alguien está a mis espaldas, mire, como, yo me imaginaba a mis hijos gateando por atrás mío, escondiéndose como, como, para hacer una picardía, ¿no? Entonces, vuelvo a darme vuelta, y no estaban, no había nadie. Bueno, me levanto, voy a la habitación de ellos, y estaban acostados, y bueno, estos me están embromando, o algo, ¿no? Pero me extrañaba la velocidad, como, que podían llegar a irse. Bueno, yo lo que uso para, estaba sentado en un sillón, esos de oficinas reclinables, los grandes, y estaba escribiendo, y vuelvo a sentir, ahí sí, patente, y ahí yo ya enojado, porque digo, les dije, por favor, que se vayan a dormir, que ya es tarde, ya bastante molesto, y en eso siento que, alguien se apoya en el respaldo, y me inclina un poco el sillón hacia atrás, me voy hacia atrás, y enojado me levanto, y no había nadie. Digo, bueno, me fui a la habitación, estaban durmiendo, y, viste, cuando sentís que, tenés la sensación de que hay alguien más ahí, en el ambiente. se lo estaba, lo que estaba ahí, digo, se estaba tratando de conectar, o de manifestar. Bueno, yo, en ese momento, digo, bueno, tomo el celular, y grabo, pero repentinamente, se me ocurrió salir afuera, a cerrar una ventana, viste, esas reacciones atípicas, que uno tiene. Sentí la presencia, pero no sentí miedo. Yo a veces digo, como dice Gieco, ¿no? Más miedo a los vivos, nunca te harán daño a los muertos. Entonces, este, me, me quedo, y no, no cuento nada en casa, directamente digo, no cuento nada, porque esto va a generar temor, porque, cada dos por tres, te mencionaba, cosas. A los pocos días, mi señora, me empieza a decir, que, entra a la habitación, y se prendía, la tele. Yo digo, bueno, debe ser, el control, que está, programado, para que se encienda. Me dice, no, para nada, no usamos esa función. Y lo hizo en dos ocasiones, yo, mutis, no había dicho nada. Y, a los pocos días, mi hija, me dice, que esa, sentía, en su habitación, como que alguien, estaba en su habitación, y hacía un rincón. o que, veía pasar, sombras por el pasillo, que es un pasillo largo, que ya, de por sí. Todos, todos fueron testigos, de estos eventos. Te agradezco mucho el llamado, y te mando un abrazo grande, che. Abrazo, saludos. Gracias. Historias reales, tenés la tuya. Me la querés contar en vivo. Escribí la palabra vivo, y envíala al WhatsApp 11 27 84 1073. Vivo al 11 27 84 1073. Hola Héctor, buenas noches. Te escribo para que leas mi historia. La cosa es así. La mamá de mi hija, es de la religión umbanda, y un día, fui a una fiesta que hacen ellos. Estando ahí, yo sentía cosas raras, como por ejemplo, que pasaba gente rápido, y no la podía ver. Pasando las horas, me pongo en la puerta, y siento atrás mí una presencia. Me doy vuelta, y atrás de la puerta, se notaba que había un hombre, porque en la puerta, tenía un vidrio, de esos con burbujas. Bueno, se notaba. Viene otra persona, y me dice, déjame abrirle la puerta. Cuando abrió, no había nadie. Salimos, y no se pudo ir corriendo, porque estábamos a mitad de cuadra, y no había un árbol, ni autos, ni nada para esconderse. A los cinco minutos, pasa lo mismo, y otra vez lo mismo. Después de eso, le dije a mi mamá, a la madre de mi hija, que nos íbamos a otro lado, porque no podía tolerar tremendo miedo. Otra historia. Hola Héctor, soy Alfredo, soy un viejo seguidor de este programa. Te cuento que en casa, está prohibido escuchar tu programa, por la siguiente razón. Tuvimos una manifestación, escuchando el programa. Hace más o menos tres años, volvía a casa, escuchando tu programa, pero esta vez, venía muy enganchado. Así que cené tarde, y me fui a dormir con la radio. Mi señora me preguntó, que estaba escuchando, y le comenté acerca del programa. Puse en altavoz, y nos fuimos a los pies de la cama, a escuchar, porque teníamos un bebé. En lo mejor de la historia principal, nuestro bebé se despierta, y nos empieza a hablar en un idioma, que no conocíamos, muy similar al árabe. Desde ese día, escucho el programa siempre, porque aunque ocurrió la manifestación, sé que fue positiva. Hola Héctor, soy Oscar de San Miguel, te quería contar una pequeña historia, que me pasó cuando, yo recién me estaba juntando con mi mujer, nosotros teníamos un terrenito, y habíamos puesto una pequeña prefabricada provisoria, hasta que podamos edificar algo atrás. Entonces, la armamos toda de, la prefabricada toda así de madera, y la revestimos con nylon por dentro, con nylon negro. Y vos cuando te acostabas a la noche, veías las luces de las casas, del lado, de los vecinos, se veía. Apagamos todas las luces, y se veía todas las luces de adentro, para hacia afuera. Y tuve tres sueños, con la misma persona, tres sueños. En mis sueños, yo estaba en esa casa, y, veía como entraba una criatura, caminando por la puerta, de esa misma prefabricada, y se me paraba, al lado de mi cama. Y, bueno, yo no me podía mover, para ningún lado, que después, en el sueño trataba de despertarme, y no podía, que después yo, escuchando tu programa, parece que lo que tuve yo, fue una parálisis del sueño. Y, bueno, hasta que, en uno de los sueños, yo, me levanto, y ella, cuando sale esa persona, que es una criatura, sale, por el costado de la casa, y se va para atrás, y desaparece allá, en el fondo de la casa, y yo la sigo, en el sueño. Y, bueno, después yo le conté a mi mujer, lo que había soñado, y que ya era el tercer sueño, que venía teniendo, con esa criatura. Decidimos, empezar a hacer, la excavación atrás, para hacer la casa, para levantarle el material, y empezamos a, a hacer, preparar, para hacer todo el encadenado, y los pilotines. Y cuando, en uno de los pilotines, que era el más profundo, empezamos a cavar, y, encontramos el cráneo, de una criatura. Y, bueno, tuvimos que llamar a la policía, y, yo, para todo esto, le había contado a un vecino, esto. Y, bueno, lo que me dice el vecino, que, en el sueño, esa criatura, me pedía que, que la saquemos de ahí, para poder enterrar, y que, así, le podía descansar en paz. Y, bueno, era creer o reventar, el episodio que pasó, y, en el sueño, y parece que me pedía, que la saquemos de ahí. Así que, bueno, esa era mi historia, que yo le quería contar. Contanos, tu experiencia paranormal, 11-27-84-10-73. El WhatsApp, de la noche paranormal. La noche, es el momento ideal, para historias como estas, la noche paranormal. Chiquis, llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio, todos escribiendo, dale en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio, en este super miércoles, 9 de marzo, del 2022, estamos en vivo, en Pop 115, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio, suban el volumen, en la historia central, en la historia central, un comisario, un comisario de la policía, era un tipo sumamente violento, constantes eran los arrebatos suyos, cuando estaba borracho, momentos en los cuales mi madre y yo, éramos víctimas de golpes, empujones e insultos, llegado a un punto, no aguantábamos más, pusimos una perimetral, y nos fuimos a lo de mi abuela, en Rosario, pero ese que yo llamaba a mi padre, era más peligroso, de lo que pensábamos, una noche, entraron a la casa de mi abuela, eran cuatro tipos, con la cara cubierta, nos ataron, y nos reventaron a golpes, a mi pobre abuela, casi la matan, no se robaron nada, era obvio lo que estaba pasando, esos matones, fueron mandados, por el maldito de mi padre, antes de que mi madre, pudiese hacer una denuncia, recibimos una llamada anónima, fui yo quien atendió, el teléfono cuando sonó, escúchame, yo no le estoy amenazando, tu padre anda en la pesada, cosas que ustedes no van a querer saber, les recomiendo que se vayan, lo más lejos que puedan nomás, si cae por cualquier cosa, van a caer algunos jueces también, es en vano querer denunciarlo, de Rosario nos fuimos con mi madre a Garay, me acuerdo que alquilamos un mono ambiente, llegamos a la mañana temprano, quisimos desayunar, y nos dimos cuenta que en el apuro de salir corriendo, en vez de nuestra caja con todas las cosas para el desayuno, agarramos otra, que era de mi abuela, que estaba cargada con menta peperina, mi madre quiso llorar, pero yo la hice reír diciendo, bueno ma, vamos a hacer como la canción de Ceru Girán nomás, tomándote de peperina, en Garay habremos estado bien unos cuatro meses, pero el malnacido de mi padre, nos terminó encontrando, una noche mientras dormíamos, sonó un golpazo en la puerta, rápidamente fui a buscar a mi madre, la desperté, pusimos la tranca en la puerta de su cuarto, y movimos un ropero contra la puerta, el olor a cigarrillo que venía del otro lado, nos hacía saber que era mi padre, escuchamos como hacía mierda todo en la casa, un par de veces golpeó nuestra puerta, temimos que el tipo nos prendiera fuego, pero eso no pasó, el teléfono estaba en la sala, así que tampoco pudimos pedir ayuda, luego de una hora dejamos de oír sonido alguno y salimos, estaba todo tirado, pisoteado, se veían huellas de barro, también desapareció la plata que teníamos y los documentos, estábamos desesperados, llamamos al dueño de la casa que alquilábamos para explicarle todo, el señor fue muy amable, entendió toda la situación, nos dijo que no había problemas con el pago, luego hizo una llamada y al volver, nos dijo que manejásemos hasta Callasta, que estaba a 30 o 40 minutos, nos dio todas las indicaciones y llaves de una propiedad, él ahí tenía una casita donde se alojaba cuando se retiraba a esa localidad para pescar, las ruedas del auto de mi madre estaban pinchadas, mientras arreglábamos eso, aprovechamos y le pedimos a mi abuela que nos mandase dinero hacia Callasta, al llegar nos encontramos con una casita muy humilde cerca de la costa, yo me dediqué a acomodar las cosas, mientras mi madre iba a realizar una denuncia por el robo de documentos, más tarde cuando ella regresó, la vi muy asustada, estaba temblando, no tenía voz, la invité a sentarse y le preparé un té de peperina, cuando se calmó, me dijo que había visto a mi padre, la siguió por la ciudad, manteniéndose a un par de cuadras de distancia, yo le dije que se calmase, que eso no era posible, pero yo también vi a ese grandísimo HDP, una noche fui a relajarme a la costa, algunos pescadores nocturnos, yacían en silencio, fui a sentarme en un banco para observar el agua, de pronto me sentí observado, miré a los pescadores, cada uno estaba en lo suyo, me levanté, giré para regresar y entonces lo vi, a unos 20 metros, cerca de unos árboles estaba mi padre, no podía verle la cara pero sabía que era él, fumaba y me observaba en silencio, yo apuré el paso sin darme la vuelta a ver que me seguía, llegué a la casa, antes de entrar pude escuchar desde afuera el llanto de mi madre, comprobé la puerta, estaba bien, puse la llave y entré, mi madre estaba en posición fetal en la cocina llorando, pude notar que tenía moretones por todo el cuerpo y quemaduras de cigarro, no quise preguntarle cómo había entrado, lo que había pasado, noté que las heridas no iban más allá de moretones, la llevé a su cuarto, le di calmantes y la arropé, esa misma noche tomé una determinación, al otro día fui hasta la zona de los pescadores, busqué al más viejo de todos y me senté a charlar con él, luego de contarle lo que estaba pasando fui directo al grano, señor no quiero ser impertinente, pero usted tiene pinta de saber muchas cosas, quiero saber si conoce a esas personas que ponen maldiciones en otros, yo pensé que el viejo se me iba a reír en la cara, pero me miró muy serio, mira gurí, esas cosas son jodidas, pero por tu expresión y por lo que me contaste, veo que la justicia de este mundo no puede hacer nada por ustedes, me dio una dirección y me dijo que vaya de parte suya, fui esa misma tarde, era una especie de santería con olores raros, entré y cuando la campanita sonó apareció de pronto un señor alto, calvo y de piel morena, me invitó a sentarme, me escuchó atentamente, todo el tiempo vi que miraba por sobre mis hombros, yo quise mirar que era eso que él estaba viendo, pero él me tomó del rostro con sus enormes manos, me obligó a mirarlo a los ojos, y me dijo mediante una voz cascada, joven, escúcheme muy bien, el que ustedes los sigue no es una persona del mundo de los vivos, yo me quedé petrificado, más aún cuando el tipo se agachó bajo el mostrador y al retomarse a un puñal, me lo extendió diciendo, clávenlo en la tumba de él, no se preocupen de volvérmelo, pude ver todo lo que ustedes sufrieron, eso hará que no los moleste más, tomé aquel puñal, que era de mango marrón, y cuchillas de plata con inscripciones en portugués, que no recuerdo ni que decían, salí sin decir gracias siquiera, pero tampoco estaba dispuesto a creer que mi maldito padre estuviese muerto, pero esa noche, iba a pasar algo, quizá, lo peor de todo, me despertaron ruidos en mi cuarto, abrí una sombra revolviendo todo buscando algo, antes de que yo pudiera hacer algo eso se me tiró encima, pude sentir una fuerte opresión en el cuello, algo me estaba ahorcando, no algo, mi maldito padre muerto, instintivamente recordé el puñal, antes de quedarme sin fuerzas puse la mano bajo mi colchón, tomé aquel objeto y estuve a punto de dar una puñalada a eso que tenía enfrente, pero entonces, oí la voz de aquel brujo de la santería en mi cabeza, ¡no! vi que era mi madre la que tenía enfrente, me dijo que me había escuchado jadear, y al venir me vio como si faltase el aire, y comenzó a presionarme el pecho, no esperé mucho más, le conté todo a mi madre y ese mismo día volvimos a la capital, al llegar nos enteramos de algo escalofriante, mi padre había fallecido en la ruta camino a Garay, era obvio que nos estaba siguiendo, el tipo en estado de ebriedad volcó con su auto y se mató en el acto, mi abuela, por temor a que alguien nos haga daño, mintió sobre nuestro paradero diciendo que no sabía nada, fue por eso que nunca supimos del accidente, pero creo yo lo más espeluznante, fue ir al cementerio, él no estaba bajo tierra, estaba en el panteón de su familia, mentimos al encargado, diciendo que teníamos un objeto preciado, de él, que deseábamos dejar en la tumba, accedieron a abrir el compartimento donde estaba el féretro, y que lo colocásemos allí a un costado, lo hicimos, pero lo que nos llenó de absoluto terror, fue que allí mismo, encontramos los documentos que nos habían robado, luego de aquello, jamás volvimos a ser molestados, quizás algunos duden de lo que acabo de contar, pero, ¿quién no conoce a algún psicópata, como el que fue mi padre? Un ser tan despreciable de esos que dañan a otros, y que los persiguen incluso, más allá de la tumba. ¡Esta historia es real! Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi, en la noche paranormal. 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 Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84. Sí, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, habla Rodrigo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, bienvenido, Rodrigo. Te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Qué tal? tengo una historia que viene hace, recientemente, no, hace un mes, estaba trabajando en un pequeño taller, donde yo trataba de hacer el trabajo continuo, quedándome ahí en las noches, y pasa que, en las noches yo sentía sombras, sombras y se movían las, las bolsas de mercadería, y así en carne propia bebía, pero yo siempre me encomiendo al señor, ¿no? Tengo aparte mi medallita de San Benito. Sí. La primera parte es en el lugar del baño, las puertas se movían, los espejos aparecían siempre sus socios, y yo sé un poco algo de eso, que me decían que son portales, los espejos, los vidrios, y casi no le tomaba mucha importancia, y daba que día yo me quedaba, me quedé una semana mínimo ahí, en el negocio, y vi muchas cosas, la verdad, pero, hacer mala energía, porque uno cuando se asusta, pone más energía, a las almas, ¿no? Yo creo que debe ser la más en pena, o algún ser, no sé, pero eso sí, se movían las bolsas, había una sombra que caminaba en la noche, y después de eso, me llegué a comunicar, con uno de mis jefes, y le dije que sea lo acontecido, y él me dijo, mira, te voy a contar la verdad, si hay cosas que pasan abajo, aparecen las cosas movidas, se mueven, sí, le dije, y me mostró, las cámaras, tenía cámaras ahí incluso, me mostró que en la parte, donde estaba echado yo, en la parte de mi cabecera, había una sombra negra grande, que salía, volvía a entrar, y las cosas se comenzaban a mover, de la nada. Qué bárbaro, oíme, no me quedó claro, ¿qué había pasado en esa fábrica? ¿Cuál fue el hecho trágico? Creo que fallecieron ahí, pero el tema es que no les dieron una cristiana sepultura, o sea, viste que a las almas hay que darle siempre una luz, para que ellos se vayan, pero parece que no, se quedó el alma ahí, parece que era una nena, y una persona grande, una persona mayor, pero sí hacían presencia, hacían, al menos la nena, o sea, me decían, si alguien mueve las cosas, con cualquier facilidad, es porque es una nenita, y había una sombra negra, que de igual manera caminaba. Dios mío, vos fuiste testigo de todos estos eventos paranormales. De todo eso, he intentado querer hacer grabaciones con mi teléfono, pero mi teléfono se volvía loco en ese momento, yo le comentaba eso a mi jefe, y mi jefe igual me dijo, hay algunos archivos que tengo en la computadora, de la cámara, que se han llegado a, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Se revelaron, la verdad, o sea, no había imagen, pero sí algunas, que yo me quedaba, me mostró, me dijo, no les comentes nada a los otro adores, porque va a haber un quilombo, y para que no haya mala energía también, y hemos traído a la gente, que sabe un poco de eso, y dijeron que tenemos que tener los vidrios bien limpios, limpios, porque son portales, son portales que hay armas que entran y salen. Gracias por contarlo, te mando un abrazo. Dale maestro. Chau querido, chau chau. Gracias por contarlo, y gracias a ustedes por estar con nosotros, son los últimos minutitos, antes de llegar a las 12 de la noche, en la República Argentina, de este super miércoles, 9 de marzo, del 2022. Si querés hablar en vivo conmigo, como siempre, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, mandala al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. La medalla de San Benito, ustedes saben, que tiene poder exorcístico, se le denomina sacramental, esto quiere decir que, al estar bendecida, con un rito propio, establecido por la iglesia, en este caso, que consta de un exorcismo, de la propia medalla, hay una bendición, de lo que dice, de las letras, los caracteres, y, por intercesión de San Benito, todas las personas que la usen, van a ser liberadas, de las insidias, y los engaños del diablo, nada más, y nada menos, que bárbaro, no sé si has tenido algún evento, paranormal, con la medalla de San Benito, que pasa cuando la medalla de San Benito, se pone negra, se pone oscura, bueno, si te llegó a ocurrir eso, ojo, porque es presencia demoníaca, esto dicen, los que saben, que si la medalla se oscurece, sea del material que fuere, hay o habría cerca, algún evento de magia negra, o, o de trabajo espiritual negativo, en tu contra, o, en un lugar donde hay muy mala energía, muy baja energía, Héctor, muy buenas noches, mi nombre es Ezequiel, soy de Mariano Acosta, esta historia pasó hace 15 años, yo tenía 12, nunca se lo conté a nadie, mi hermano mayor era casero, en una casa de campo antigua, algunos fiendes me quedaba con él, un día por la mañana, mi hermano me dice, ese, vamos un rato al pueblo, cerra todo, mientras yo voy a juntar algunas cosas, bueno, yo me puse a cerrar todo, era una casa grande, la puerta principal, tenía que cerrarse con un fierro cruzado, para trabarla desde adentro, solo tenía que dejar una ventana abierta, para luego salir por ahí, termino y lo empiezo a llamar, Cristian ya está todo, vamos, y nada, lo empiezo a buscar por toda la casa, hasta que llego a la parte, donde había tres puertas, una habitación donde teníamos herramientas, la otra habitación dormíamos, y la otra era el baño, abrí la puerta de la habitación con herramientas, y no estaba, en ese momento sentí que alguien o algo, me observaba, giro la cabeza hacia mi derecha, donde estaba la puerta del baño, y si, efectivamente alguien, me estaba observando, una persona, no la pude distinguir, ya que cerró la puerta rápidamente, la puerta que estaba entreabierta, obviamente creí que era mi hermano, que me estaba jodiendo, le dije, dale Cris, dale, ya te vi, vamos, entro al baño riéndome, pero no estaba, veo la cortina de la ducha cerrada, hasta ahí estaba seguro que era él, me acerco a la ducha, corrí la cortina, y nada, no había nadie, les juro, un escalofrío total, me recorrió todo el cuerpo, se imaginarán, como salí de ahí, cuando salgo, lo veo a mi hermano, a 100 metros, volviendo de cerrar, la tranquera de las vacas, como dije, nunca conté esta historia, a los días, me contó mi hermano, que había fallecido, el dueño de la casa, hace un mes, había sido cremado, y que su última petición, fue que esparcieran, sus cenizas, por la propiedad, nunca más volví, trabajo de custodia, son mi compañía, de todas las noches, Héctor, buenas noches, te hablo en Vigie, acá de Luján, te quería contar una historia, yo hago adicionales, en la colonia Dópendon, bueno, dice que, ahí a la noche, siempre, pasan cosas extrañas, yo mucho no creía, hasta que bueno, me tocó vivirlo, como por ejemplo, a la noche, nosotros hacemos, una recorrida, y también hacemos, nos quedamos, en lugares estáticos, nos quedamos, en lugares fijos, no nos movemos, de esos lugares, por ejemplo, en los pabellones, en esos lados, y, hay, un pabellón, particularmente, y la dirección, que están cercanos, y esos pabellones, siempre dice, que aparecen cosas, la vez pasada, un compañero, dice que, llegó con el auto, y ni bien alcanzó, a estacionar, dice que, se le paró, se le apareció, una sombra, se le vino encima, del auto, y bueno, se asustó, y se fue, después dice, otro compañero, que, también estaba ahí, de noche, y dice que, vio una sombra, y, que se le venía encima, y él estaba parado, y la sombra, como que lo quiere atacar, y, se dio vuelta, porque pensó, que era un paciente, pero, al darse vuelta, no había nada, no había nada, a mí, particularmente, lo que me pasó, es que yo estaba una noche, y, sentía, como que, me querían empujar el auto, como que, me amacaban el auto, me levantaba, miraba, y, sinceramente, no, no había nada, y, siempre se escuchan, el ruido, compañeros que dicen, que lo llaman por el nombre, se le van, se miran, y, no hay nadie, siempre pasa esas cosas, con los vehículos, y, también, dicen, que, en el fondo, está la casa de, el director, es una casa abandonada, deshabitada ya, bueno, ahí dicen que, ahí, el monstruo, le dicen, yo, sinceramente, yo te escucho, Héctor, y, dicen que, es una, es como, no sé, como un perro, gigante, perro alto, que dice que la gente que lo ha visto, se le ha cruzado, de frente, cuando iban en el auto, y el auto se le ha parado, y, después, han seguido, o sea, desaparece del camino, y, y, arranca el auto, misteriosamente, ¿será Cerbero? Bueno, Héctor, esa es, mi historia, y mi duda, muchas gracias, saludos, Luján. La noche de pub, es paranormal. Saludos, querido, muchas gracias, por acompañarnos, ¿qué tal? Buenas noches, para todos y para todas, mi nombre es Leandro, y esta historia la titulo, Adiós, pesadillas. Era chico, tendría cuatro o cinco años, vivíamos en zona oeste, todas las noches, sufría pesadillas, no había noche que pudiera dormir tranquilo, soñaba que me perseguían, una masa me perseguía y me tragaba, ya me daba miedo ir a dormir de noche, en esa época, nos mudamos a la provincia de Córdoba, a un pueblito de seis manzanas, entre la cumbre y jardino, viviendo allá, las pesadillas continuaban, hasta que una noche, mientras la pesadilla de siempre, se estaba desarrollando, me estaba persiguiendo, aparece una figura con forma humana, muy brillante, emitía luz en todo su cuerpo, extendió los brazos, y absorbió la pesadilla, me desperté en mi cuarto solo, me volví a dormir en paz, de esto han pasado 40 años, ya tengo 45, y desde entonces, en toda mi vida, jamás volví a tener una sola pesadilla más, la radio está buenísima, saludos a los oyentes, gracias por estar ahí, quien habla por teléfono, hola, buenas noches, sí, buenas noches, hola, bueno, ¿qué dicen por los mensajes? hola, mi nombre es Jessy, de Tras Radio, y quería contarles que, en mayo, fallece mi abuelo, justo el día de mi cumpleaños, el 13 de mayo, ese día, yo estaba mirando un auto, para comprar, bueno, el tema del auto, él siempre quiso que cambie el auto, porque me había dado un auto, un Renault 12, y yo no lo quería cambiar, bueno, llegó el día, y se dio para cambiarlo, y cuando voy a ir a ver el auto, estábamos andando con mi marido, y la dueña del auto, y mientras ellos, veían como estaba el auto, todos nos subimos, estábamos andando, empezaron a sonar campanitas, y la chica me dice, te suenan campanas al lado tuyo, y yo las escuchaba también, pero pensé que era el auto, mi marido frenó, abrió la ventana, empezó a arrancar, y también se volvían a escuchar las campanitas, esas campanitas, como a la media hora, o a la hora, me llaman y me dicen, que fallece mi abuelo, yo googleando, alguien en internet, dice que cuando se escuchan campanitas, es que viene a despedirse, alguien que está por morir, así que estoy muy segura, que fue mi abuelo, el que vino a despedirse. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, habla Elisa de Camperlec. Sí, Elisa, bienvenida, te escuchamos. Gracias. Me impresionó la historia de este muchacho, que habló, de que en las piernas, le habían hecho un trabajo, y que la señora tenía una víbora en la pierna. sí. Bueno, esto me impresiona, porque mi mamá tuvo cáncer, y al final del tiempo, los últimos días, tres días antes de morir, ella veía a una serpiente caminando. Apa. Yo no le tenía miedo, ella decía, ahí viene una víbora, es gordísima, pero no me da miedo, dice, no se mete conmigo, es la muerte que me viene a buscar, me dice. Pero lo decía como un tono, como el plomero viene acá a arreglar un escalo. Sí, sí, no la veías, no la notabas preocupada por eso. No, no, nunca le tenía miedo a la muerte, jamás, pero lo que me impresiona es lo siguiente, y quiero que le transmita esto al doctor Lacerda, porque no tengo otro medio para preguntarle. Decime, es lo siguiente, si un cáncer puede sobrevenir a un trabajo demasiado negra, porque tengo esa duda si le han hecho algo o no, no lo sé, nunca creíamos en eso, pero nunca se sabe. Está buena la pregunta, buena la pregunta, che, te mando un beso. Gracias, me acordé de la historia que me había olvidado, para contar otro día. Bueno, dale, dale, otro día nos volvemos a conectar, te mando un beso grande. Adiós. Chau, chau, son los últimos minutos, si quieren salir al aire en vivo, aprovechá ya. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, al 11 27 84 1073, ya nos vamos, pero, ayúdennos un montón, se agendan el WhatsApp paranormal, basa la fotito de nuestro perfil, amplía la foto, hacele una captura de pantalla a nuestra foto, y ponela de estado en tu WhatsApp, para que todos tus seguidores, para que toda tu gente vea que estás escuchando la pop. Y ya sabes, si te llaman de Ivope, de cantar Ivope, o te mandan la encuesta por mail, por favor, respondela y deciles que sí, que vos escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás pop radio 115, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, escuchás la pop 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Hola, me llamo Cintia. Cintia, te escucho. Yo escucho la radio todos los días, con mi compañero, soy policía. Sí. Pero ahora, en este último episodio, me quedé con intriga, porque no sé qué fue lo que pasó en la última noche, la peor noche de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo podrás volver a contar, por favor? ¿Pero por qué no lo escuchaste? ¿Qué pasó? Porque justo me mandaron a un llamado. Ah, bueno, bueno. Totalmente, esa parte nomás. Oíme, y ustedes, vos estás trabajando ahora, pero ¿tenés alguna historia para compartir? No, no tengo nada. Nada. No, si no hubiese llamado, hubiese contado algo. ¿Vos tenés alguna historia para compartir? No, mi compañero tampoco. Bueno, un beso para todos y para todas. Che, te mando un beso grande. Gracias, igualmente. Gracias, chau chau. Chicos, con estas historias, en esta super noche de miércoles, 9 de marzo del 2022, salimos del clima paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11, 27, 84, 10, 73. El WhatsApp de la noche paranormal. Buenas noches, me llamo Roque. Hola Roque. Y bueno, escuchando la pop paranormal. Y vamos a llegar hasta las 12. Un abrazo. Gracias, chiquitos. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? 11, 27, 84, 10, 73. Acá estamos todos. Llegamos hasta las 12. ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Hola Héctor, ¿qué tal como tú lo das? Soy Sergio. Te voy a contar lo que me pasó, ¿viste? Justamente en mi casa. Justamente, soy de trabajar. 22 horas, más o menos. Y bueno, estaba mi señora, mi señora no me quiso decir nada. Y veo una luz que sale debajo de la cama y me avisa. Me avisa mi señora, mirá, ahí sale, ahí sale. Y lo miro bien, una luz impotente, ¿viste? Que salió por la ventana. Salió por la ventana y se fue para el lado, ¿viste? Y después el otro día, lo más lamentable, mi vecino que había comprado una lampalita, ¿viste? Y que me estaba metiendo los cuernos con mi señora. Eso es algo paranormal, paranormal Héctor. ¡Paranormo! Hola Héctor, llegará a 12 como todos los días, aguante de la noche paranormal. Hoy salió mi audio, aguante. Vamos, Wacha, escuchame, ¿me pueden mandar por favor un video? ¿Cómo llegaron al final del ritual de este super miércoles 9 de marzo? Así llegamos hasta el final, Héctor, un video al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Me pueden seguir en Instagram también, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Héctor, te sigo desde hoy. Si vos me escuchabas siempre, hoy o hoy empezaste a escuchar la radio, me mandás por favor un mensaje privado por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Héctor, te sigo desde hoy. Tengo la cuenta verificada, el atilde azul, arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, llegamos a las 12. ¡Para no! Vamos, Wachín. Héctor, llegamos a las 12, está buena la radio, papu. Bien, querido. Hola Héctor, Héctor Camionero, gracias por hacerme compañía, llegué a las 12. Beso. Hola Héctor, buenas noches, soy Diego de San Miguel. Bueno, te felicito por el programa, me escucho todos los días, son mi compañía. Gracias, loco. Y era para recomendarle algo a la monita, yo uso unas gotas que son para la alergia, que se llaman de exalergin, son muy buenas, le va a hacer muy bien, porque ayuda a pasar estos cambios de clima. Ahí te mando una foto, si le sirve la lata, estaría buenísimo. Perfecto, loco. Más de los saludos, por favor. Gracias, mona. Y mejorate, mona. Hola Héctor, buenas noches. Para no, mona, un cura plus, porque no puede ni hablar, loco. Llegué a las 12 y no me llamaron para el vivo, espero que me llamen otro día. Te llamamos mañana, che, gracias por todo, por acompañarnos. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, los colgamos en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor, buscame en YouTube, Héctor Locutor, apretá el botón de suscripción, y ahí podés hacer maratón de la noche paranormal. Gracias. 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 Gracias.